Buenas tardes, comenzamos la sesión de carácter ordinario de 28 de febrero de 2013, pasando recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No has escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bien. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 31 de enero de 2013, acta ordinaria número 1. ¿Alguna objeción al acta? ¿Votos a favor? Unanimidad. Segundo punto. Resoluciones judiciales. Dar cuenta. Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales. Sentencia número 9, barra 2013, de 30 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la de lo contencioso administrativo. La sentencia se dicta en un recurso de apelación 271, barra 2012, interpuesto por USIPA, contra la sentencia de 12 de junio de 2012, dictada en el procedimiento abreviado 107, barra 2012, que desestimaba el recurso interpuesto por esta entidad contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Castrillón, de fecha 23 de diciembre de 2011, que aprobaba las bases por las que se debía regir el proceso selectivo para la provisión de una plaza de técnico medio en desarrollo local. El fallo desestima el recurso de apelación interpuesto con imposición de costas, las costas de alzada a la entidad recurrente. Se da cuenta igualmente del auto número 5, barra 2013, de 31 de enero, del juzgado de lo contencioso administrativo, número 6 de Oviedo, dictado en el procedimiento ordinario número 332, barra 2012, interpuesto por doña Elvira Balán González contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castrillón, de 2 de agosto de 2012, por el que se desestimaba su recurso de reposición contra acuerdo de este mismo órgano de 24 de mayo de 2012, que declaraba la titularidad pública e incorporación al inventario municipal de bienes de varios caminos en la zona rural. El fallo declara la caducidad del recurso. Se da cuenta también de la sentencia número 168, barra 2013, de 13 de febrero de este año, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la de lo contencioso administrativo, sección única, dictada en el procedimiento ordinario número 1320, barra 2010, interpuesto por Jovellanos 21 SL contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, siendo codemandado, entre otros ayuntamientos, el Ayuntamiento de Castrillón. El procedimiento impugnaba el decreto 119, barra 2010, de 15 de septiembre, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de aprobación definitiva de la revisión de las directrices sectoriales de equipamiento comercial del Principado de Asturias. El fallo desestima el recurso sin imposición de costas. Otra sentencia de la que damos cuenta es la sentencia número 29, barra 2013, de 28 de enero, del Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 585, barra 2011, interpuesto por Mofesa, frente a la desestimación presunta de la reclamación por responsabilidad patrimonial. El fallo estima el recurso y implica la obligación del Ayuntamiento de Castrillón de imunizar a la actora con la cantidad de 530, con 11 euros, más los intereses legales sin hacer expresa imposición de costas. Otra resolución judicial de la que se da cuenta es del decreto número 2, 2013, de 30 de enero, del Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo, dictado en el procedimiento ordinario 157, barra 2012, acumulado al 187 del mismo año, interpuestos por don Manuel Román López Álvarez y don César Manuel Rodríguez Fernández, contra acuerdo de la Junta de Gobierno local, de 22 de septiembre, por el que se concedía a Andrés Abelino González Díaz licencia de obra para modificado de proyecto de rehabilitación y ampliación de edificio para vivienda. El fallo se tiene por desistidos a los recurrentes. La sentencia número 42, barra 2013, de 12 de febrero de este año, del Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo, se dicta en el procedimiento ordinario número 390, barra 2011, interpuesto por Santiago Fructuoso Villar y José María Menéndez Fernández, como integrantes de la comunidad de bienes del restaurante Piemonte, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local, de 26 de septiembre de 2011, que otorga licencia de obras y contra la resolución de 24 de 11 del mismo año, para la demolición de una vivienda en la calle Príncipe de Asturias, número 71. El fallo estima parcialmente el recurso sin hacer expresa imposición de costas. Y, en último lugar, se da cuenta de la sentencia número 38, barra 2013, de 18 de febrero, dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado número 148, barra 2012, que resuelve el recurso presentado por Sabino González, contra el Ayuntamiento de Castrillón y contra don Salvador Menéndez Suárez, por inactividad del primero, en la ejecución de la resolución que requería el señor Menéndez Suárez a la demolición de construcción o parte de construcción ilegalizable. En el fallo se estima el recurso, imponiendo a los demandados por mitad las costas procesales de la parte recurrente. De todo ello queda enterado el Pleno Corporativo. Siguiente punto, expediente 530, barra 2012, informe, plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4.2012, dar cuenta. Pues en este punto se da cuenta del informe emitido por la intervención municipal en fecha 31 de enero de 2013 sobre el plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4.2012, del que íntegramente se dio traslado y fue, igualmente, quedó enterada la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en reunión celebrada el 25 de febrero de 2013. Íntegramente se hará costar su texto en el acta. ¿Alguna intervención? Siguiente punto, expediente 186, barra 2011, informes de intervención y tesorería exigidos por la Ley 15, barra 2010, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Igual que en el caso anterior, la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio quedó enterada en la comisión celebrada el día 25 de febrero de 2013 de los informes emitidos por Intervención y Tesorería en cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad con fecha de los informes 6 de febrero de 2013, cuyo texto, igual, íntegramente se hará constar en el acta. ¿Alguna intervención? Esto hay que votarlo. No, no. No, es dar cuenta. En ambos puntos queda enterado el Pleno Corporativo. Siguiente punto, expediente 1470, barra 2012, ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón, ejercicio 2013, derogación de la ordenanza 117, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por las empresas de telefonía móvil. El expediente fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en sesión de fecha 25 de febrero de 2013 y con los antecedentes que figuran en el expediente y el texto íntegro del dictamen que se hará constar en el acta, lo que propone y eleva la comisión al Pleno es la adopción del acuerdo con las siguientes disposiciones. En primer lugar, aprobar provisionalmente la derogación de la ordenanza número 117, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por las empresas de telefonía móvil, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2, barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. En segundo lugar, y como cuestión de orden, someter a exposición pública el acuerdo adoptado durante el plazo de 30 días mediante exposición en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión. En este plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de disposición pública y si no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adopción de un nuevo acuerdo, procediendo entonces a la publicación del acuerdo en su texto definitivo o el provisional elevado automáticamente a tal categoría en el Boletín Oficial de la provincia. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 Partido Socialista, 3 Foro, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 Partido Popular. ¿Queda aprobado? ¿Queda aprobado el acuerdo? ¿Mayoría? Sí, señor Quiñones. Ay, perdón. Sí, nuestro grupo se ha abstenido en este punto porque nosotros, sabiendo obviamente que el ayuntamiento, este y otros ayuntamientos han perdido todos los pleitos con las compañías operadoras de telefonía móvil respecto a esta ordenanza fiscal, también todos los jueces concluyen de que realmente el sujeto impositivo debe ser el dueño de la red de telefonía móvil, no los operadores. Entonces, nosotros veíamos más conveniente que suprimir de golpe la ordenanza, transformarla, modificarla en el sentido que dicen los jueces, poniendo como sujeto del impuesto los dueños de la red de operativa móvil y no las compañías, las diversas compañías que la puedan utilizar. En ese caso, pues por eso nos hemos abstenido. Señora Triguero. Bueno, desde el equipo… Buenas tardes. Desde el equipo de Gobierno ya hemos explicado en la Comisión de Hacienda que se está trabajando desde la Federación de Municipios y Provincias en cómo redactar la nueva tasa de acuerdo a la sentencia y creemos más oportuno esperar a que la FEN se pronuncie al respecto para redactar la nueva ordenanza municipal que regule esa tasa. Bien. Siguiente punto. Expediente 92, barra 2012. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Ejercicio 2013. El asunto fue dictaminado igualmente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio con fecha 25 de febrero de 2013 y emite la propuesta que se eleva al Pleno, cuya parte dispositiva propone aprobar una serie de facturas correspondientes al año 2012 que se detallan en el cuerpo del dictamen, por un importe total de 18.687,73 euros por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito. Señora Triguero. Bueno, es por todos conocidos que a principio de año, a pesar de que trabajamos a finalizar el ejercicio anterior con el aviso a todas las áreas de que se proceda a ir cerrando el ejercicio, se dan siempre desajustes a la hora de presentar las facturas de final de año o se procede a hacer pagos que nos lleva a que a principios del año tengamos que reconocer facturas en este sentido, el reconocimiento extrajudicial de crédito. Y ya veis que el importe no es muy alto, pero sí existen esas facturas y tenemos que reconocerlas vía o a través de esta vía. Bueno, nosotros votamos en contra con relación a este reconocimiento extrajudicial de crédito, porque reiteradamente en todos los plenos, y no falla prácticamente ninguno, nos encontramos con facturas que o no tienen consignación presupuestaria o van sin orden de gasto. Entonces, es una práctica que no es habitual y que, por lo tanto, habría que regularizar. Nosotros ya en un pleno anterior y en otro anterior hemos dicho que, lógicamente, nosotros este procedimiento no nos gusta y que nos gustaría que se siguiera el procedimiento habitual y normal el que está arreglado. Entonces, por eso nuestro voto es en contra. Gracias. Señora Triguero. Yo creo que ya ha salido algunas veces en este pleno, cada vez que traemos el reconocimiento extrajudicial de crédito, no es cierto que venga reconocimientos extrajudiciales a todos los plenos. El año pasado, yo creo que en los tres plenos últimos o cuatro no se trajo ningún reconocimiento extrajudicial de crédito. Insisto en que el reconocimiento extrajudicial de crédito es totalmente un procedimiento legal que tenemos las corporaciones locales para reconocer esas facturas fuera del año o del ejercicio. Entonces, bueno, es un procedimiento habitual, se usa y es totalmente legal. Es verdad que, en la medida de lo posible, deben de traerse el menor número de facturas y es nuestro deseo, pero eso no quiere decir que no se produzca. Y el trámite legal es este. Lo que no sería legal es no pagar las facturas o no reconocer el gasto cuando se ha hecho. Señor Galán. Buenas tardes. Nosotros hemos abstenido en esta votación, pero hay unas dudas que tenemos aquí. Tiene razón la concejala de que son facturas de poco importe, pero es que vienen todas sin orden de gasto y es imposible si se puede normalizar y ajustar la norma. Pero hay una, que es la del Grupo Moyana, que son 12.729 euros este julio y en la partida de presupuestada había 11.000 euros en la partida presupuestada en su día, de los cuales se pagaron 2.986 euros, quedaban pendientes 1.400 y sobrantes 6.500. Yo no sé si hay una equivocación en la factura o el importe superior al que está presupuestado. Si no mal recuerdo, esa factura corresponde al mantenimiento de la aplicación de la UPAC. Y yo creo que el año pasado ya se había pagado el importe del año pasado a cuenta en esa partida y luego hay otras aplicaciones que se pagan con esa misma partida y había quedado algún resto sin pagar. ¿Alguna intervención más? Ah, sí, señor Garrido. Buenas tardes. No, yo creo que la intervención básicamente es para responder un poquitín a Tamargo en el sentido de que dice que no es una práctica habitual el tema de facturas extra presupuestarias y yo decirle que no es cierto, es una práctica habitual. En todos los ayuntamientos gobierne quien gobierne y es lógico, porque en principio nosotros no tenemos ninguna opción de exigir. Nosotros pedimos a los empresarios que presenten las facturas dentro del plazo reglamentario que llega hasta el 31 de diciembre, unos días antes. Pero los empresarios presenten las facturas cuando crean conveniente y algunas de estas que están aquí, las facturas están presentadas en enero y estoy seguro que todavía en el mes de febrero y en el mes de marzo vendrán algunas facturas del año pasado. Se presentan fuera de plazo, hay que pagarlas, tienen todo el derecho del mundo. Y ya no las puedes pagar con el ejercicio anterior, con lo cual tienen que ir por narices a reconocimiento judicial de crédito. Y luego, otra que viene aquí, de gasoil, de servicios de obras, en el mes de noviembre, esta es del 31 de noviembre, o 30 de noviembre, la partida destinada a gasoil para el año 2012 se había terminado. Y claro, aunque se haya terminado la partida para consumir gasoil para los vehículos del ayuntamiento, no quiere decir que tengamos que parar los vehículos hasta enero del 2013. Seguimos funcionando y esa factura se paga en enero con reconocimiento extrajudicial de crédito porque es cuando ya tienes partida para poder pagarla. En diciembre no había. Entonces, no te da tiempo tampoco hacer una modificación presupuestaria porque estaríamos en diciembre y si la puedes pagar en enero con reconocimiento. Es una práctica habitual en todos los municipios, gobierne quien gobierne, porque no queda otra solución. Señor Tamargo, no estamos en debate de la explicación de voto. Conteste si quiere. Bueno, el hecho de que sea una práctica habitual no significa que sea la práctica correcta. Entonces, lógicamente, precisamente es reconocimiento extrajudicial de crédito. Exactamente. Eso es una imprevisión de las facturas que pueden llegar. Estoy de acuerdo con usted en que aquí hay una de todas ellas que, lógicamente, ha llegado fuera de tiempo. Es decir, es extemporánea y, por lo tanto, yo la puedo admitir. Pero las otras sin orden de gasto es que, simplemente, la persona que haya tenido la responsabilidad ha decidido que tiene que hacer eso. Y, lógicamente, no está sustentada, lógicamente, por el presupuesto ni por la partida presupuestaria adecuada, con lo cual será habitual, pero no es lo correcto. Le repito que es completamente legal y la ley lo prevé. Siguiente punto. Expediente 302, barra 2013, aprobación inicial presupuesto consolidado 2013 y relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento de Castrillón y sus patronatos. Dictaminado por las comisiones informativas competentes en fecha 25 de febrero de 2013, así como por los consejos rectores de los patronatos municipales de actividades deportivas y actividades culturales de Castrillón, se somete y se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el año 2013. Todo ello conforme al siguiente resumen consolidado. Se describen las partidas resumidas en estados de gastos e ingresos por un total en cada uno de los apartados de 17.870.384,01 euros. En segundo lugar, se propone aprobar inicialmente la plantilla de personal que del presupuesto trae causa en las relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón y de los patronatos municipales de actividades deportivas y actividades culturales del Ayuntamiento de Castrillón para el año 2013, que se incorporan como anexos primero y segundo al acuerdo respectivamente, en las que se incluyen las siguientes modificaciones. Supresión de plazas de personal funcionario en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Castrillón, una plaza de técnico medio en desarrollo local, escala de administración especial, subescala técnica, grupo A2, y tres plazas de auxiliar administrativo, escala de administración general, subescala auxiliar, grupo C2. Y supresión de los puestos de trabajo correspondientes a la amortización de las indicadas plazas. En tercer lugar, someter este acuerdo a información pública durante el plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial del Principado de Asturias, transcurridos los cuales, sin que se hubieran presentado reclamaciones, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado. Señora Triguero. Bueno, voy a llevar a cabo la exposición para presentar los presupuestos que este equipo de Gobierno ha conformado por integrantes del Grupo Político de Izquierda Unida, legítimamente elegidos por la ciudadanía de Castrillón, hemos elaborado con el fin único de dar respuesta a las necesidades del municipio y de las personas que lo habitan. Pero, como las necesidades son muchas y los recursos son limitados, es labor de este Gobierno en primer término, pero también de una oposición responsable dotar a este Ayuntamiento de unos presupuestos que sean, primero, acordes a las exigencias estatales en la materia que nos ocupa. En este momento, el cambio constitucional que promovieron el PP y el PSOE conjuntamente va a hacer dos años, nos ha condenado a primar lo económico a cualquier otra necesidad de la sociedad y, sobre todo, en relación a lo que nos ocupa, nos ha limitado la autonomía local y la capacidad de decisión. Aún así, este Gobierno ha cumplido y cumplirá las exigencias impuestas por el Gobierno central, aunque, políticamente, está claro, no compartamos muchas de ellas. En segundo lugar, son unos presupuestos también acordes al plan de ajuste que se ha aprobado por este Pleno en abril del 2012. También son unos presupuestos equilibrados en su relación de ingresos y gastos, no pudiendo nunca acometer gastos por encima de los ingresos. También son unos presupuestos ajustados y precavidos a la hora de calcular los ingresos y son metódicos a la hora de establecer las prioridades de los gastos. Pero, cómo no, unos presupuestos elaborados por Izquierda Unida, además tiene premisas que condicionan las pocas decisiones que podemos tomar. Mantenemos la plantilla de este Ayuntamiento asegurando la continuidad de la misma, sin merma en sus salarios. Sí tocamos, sin embargo, conceptos complementarios que hemos considerado superfluos y que después detallaré. Tampoco provocamos despidos en las empresas que gestionan servicios de manera indirecta para este Ayuntamiento, que suponen, como veremos, una cantidad importante. Mantenemos todos los servicios que estamos desarrollando en este Ayuntamiento, Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, las actividades en educación, en igualdad, en juventud, en formación y empleo, dotando las partidas de la cantidad suficiente para que esté garantizada su continuidad, a pesar de bajar en algunos conceptos provocados por la falta de financiación de otras Administraciones. Mantenemos todos los convenios, subvenciones nominativas y subvenciones a entidades asociativas que vienen recibiendo cuantías de este Ayuntamiento en los últimos años, aunque algunas, muy pocas, sufrirán alguna reducción. Y, sobre todo, mantenemos nuestro nivel de compromiso con la población más necesitada de este municipio. Compromiso que siempre ha sido importante y que hemos querido mantener en este momento en el que la crisis persiste con mayor crudeza, por la larga que está siendo en el tiempo y por la falta de previsión respecto al momento de salida. Compromiso con los más necesitados que complementa nuestro trabajo de introducir las bonificaciones en el acceso a los servicios y actividades de este Ayuntamiento, de acuerdo a la capacidad contributiva de las familias y personas del municipio, y a nuestro esfuerzo de incrementar impuestos y tasas atendiendo al principio de capacidad económica. Aún así, en este momento, cuando se está planteando en el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales la reducción de competencias locales a favor de administraciones de ámbito superior, discriminación de aquellas consideradas competencias propias de las competencias impropias, nos hace reflexionar a este equipo de gobierno e intentar mantener los servicios que tenemos haciéndolos más sostenibles y no asumiendo competencias nuevas, que aun siendo necesarias para la población, son responsabilidad de otras administraciones. Todas y todos somos conscientes de lo que nos ha supuesto la asunción de competencias de la autonomía, por poner dos ejemplos, las escuelas infantiles o los telecentros. Por ello, este gobierno ha decidido mantener los servicios que ya prestamos, buscando su efectividad, cuando ésta sea posible. Por ejemplo, cultura no lo es. Y no entrar en nuevos frentes que ni son competencia nuestra ni podríamos asumirlas por nuestra capacidad económica, al menos sin eliminar otras que prestamos, también importantes. Por eso, a pesar de estar en un momento de desempleo y paro como nunca en la historia de la democracia, no podemos asumir las competencias de empleo. Ni aunque estemos en el momento de mayor número de viviendas vacías y mayor número de familias desahuciadas, no podemos asumir las ayudas al alquiler que precisaría el apoyo a estas familias, por poner ejemplos. Eso sí, podemos disponer nuestros servicios y recursos para facilitar esos procesos, como hemos hecho en la anterior legislatura y hemos propuesto en esta. Por ejemplo, con la cesión de suelo para la construcción de viviendas. Solicitar a los bancos que pongan a disposición las viviendas que tienen en su haber. Recibir a personas dentro de un plan de empleo, que en los últimos años, todas las medidas que se han adoptado a nivel de comunidad autónoma y que ha supuesto incorporación de personas a este ayuntamiento, todas se han asumido y a todas se han contratado, no en años anteriores. Facilitar, también, los procesos de incorporación social y laboral a través del Plan Local de Incorporación Social, que desde la Concejalía de Bienestar Social se viene haciendo en los últimos años. Y el personal técnico de la Agencia de Desarrollo Local y Bienestar Social. Que muchos sabéis que, a día de hoy, en muchos ayuntamientos han tenido que prescindir de estos profesionales porque no los han podido mantener en su plantilla. Elaboramos, por tanto, un presupuesto realista, posible y adaptado al tiempo actual. Paso a detallar la forma en la que hemos procedido a elaborar el presupuesto. En un primer momento, hemos hecho el cálculo de los ingresos. Este cálculo responde a los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012, que establece que para el cálculo de los ingresos se tengan en cuenta los reconocidos en los dos últimos ejercicios, salvo que en el último se hubiera superado, por lo que se tomaría la última referencia. En una palabra, lo que hemos recaudado en los últimos años. Este ha sido el cálculo utilizado para los tres primeros capítulos, que son impuestos, tasas y precios públicos. Cálculo muy preciso, porque se ha solicitado al ente de recaudación del Principado, que nos gestiona el cobro de los impuestos del capítulo 1, y nos han dado las cifras que se van a recaudar. Con lo cual, aquí no existe el hacer unos ingresos estimativos. Y tanto en el capítulo 2, que es el ICIO, como en el 3, licencias urbanísticas, se ha estimado en función de la media de los importes de las liquidaciones de 2011 y 2012. El capítulo 4, que son las transferencias de la comunidad autónoma, se ha hecho a partir de las concedidas en el año anterior, y solo de aquellas que están presupuestadas y sabemos que se van a conceder. Respecto a la cantidad procedente del Estado, se presupuesta la cantidad reflejada en la oficina virtual para la coordinación con las entidades locales, que es público y se puede observar. Estos son los capítulos más importantes que nos llevan a situar el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento, en un total de 17.444.184,01 euros, frente a unos ingresos iniciales en el último presupuesto prorrogado de 19.450.851,02 euros, algo menos de 2 millones menos, vamos, un 9,85% menos que en el año 2012, y 4 millones de euros menos que en el último presupuesto aprobado, que fue en el 2011. Hay que tener en cuenta que las subidas aplicadas en los impuestos, que los aprobamos ahora a principios, a finales de año, perdón, no se recaudan hasta el año que viene. Solo se han estimado las subidas que se han hecho en algunas tasas y precios públicos. Recuerdo aquí que los impuestos se recaudan y los cobramos a año vencido. La pérdida de ingresos se produce fundamentalmente por la caída de un 22% del impuesto de actividades económicas, sobre todo, pero también en las plusvalías y en los vehículos. Por la caída también del ICIO, un 66%, y en el capítulo 3, fundamentalmente, por la caída de licencias urbanísticas, un 66%, y el no contemplar convenios urbanísticos, que en el presupuesto de 2011 figuraba 1.360.000 euros. Solo estos conceptos nos hacen perder un montante total de 1.285.000 euros y 1.360.000, respectivamente. Y en el capítulo 4, por la pérdida de algunas transferencias, por ejemplo, planes de empleo. Suben otros impuestos, es cierto, por ejemplo, el IBI, o la participación de los tributos del Estado, o las tasas explotadoras de servicios eléctricos, tasas y precios públicos, pero que no compensan las bajadas anteriores. Si no hubiera habido las subidas en las tasas en el IBI y en la participación de tributos del Estado, imagínense el techo de ingreso y, por tanto, el de gasto. Haciendo una comparativa en los últimos ejercicios, se observa que mantenemos el capítulo 1 estable. El capítulo 2 ha bajado muy significativamente desde la previsión en el 2009 de un millón de euros a la actualidad, que tenemos presupuestados poco más de 200.000 euros. El capítulo 3 ha mermado más de 2 millones respecto al 2009 y más de 1 respecto al último presupuestado. Y las transferencias en el capítulo 4 también han aumentado un poco respecto a 2009, pero ha descendido respecto a los años siguientes, aunque no de forma muy significativa. Por último, lo que más ha descendido son los capítulos que permiten la inversión, que han desaparecido casi en su totalidad, cuando llegaron a cifras nunca vistas en este Ayuntamiento. Como consecuencia, ya saben, de las transferencias de capital de otras administraciones y también de la aportación de los recursos propios. Cuando no se anteponía la devolución de la deuda a los bancos a las necesidades de inversión de los municipios. Cuando se consideraba la inversión un estímulo de la actividad económica y no un obstáculo. Pues bien, atendiendo a estos ingresos, se fija el techo de gasto posible para este ejercicio, según se establece en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012, en 17.444 millones para el Ayuntamiento y un presupuesto de ingreso consolidado conjuntamente con los patronatos de 17.870.000 euros, que supone la referencia para trabajar el presupuesto de gasto. Respecto a este punto, está claro que no hay diferencia entre los grupos que integramos la corporación. Estemos nosotros u otros, este techo de ingreso y, por tanto, de gasto no variaría. Sí que podría verlas en la distribución del presupuesto de gasto, que paso a detallar. El presupuesto de gastos, ¿cómo lo hemos trabajado? Sabiendo de mano que teníamos que reducir gasto por un importe de 2 millones de euros sobre el presupuesto inicial de 2012 y más de 4 millones, insisto, menos que en el 2011. En el ejercicio 2012, con presupuesto prorrogado, hemos tomado importantes medidas para ajustar los gastos a lo efectivamente ingresado, lo que nos ha permitido acabar el ejercicio 2012 en Superávit, a la espera de los datos de la liquidación. Es el primer ejercicio previo a ajustes que se termina en Superávit en los últimos cuatro años. Aún así, en el ejercicio 2013 hay que mantener el esfuerzo iniciado y adoptar nuevas medidas desde el inicio del año. Los capítulos de presupuesto de gasto que eran susceptibles de tocarse eran los capítulos 1, el capítulo 2, gasto corriente, y el capítulo 4, de transferencias corrientes. Los capítulos 3 son los intereses que pagamos a los bancos y el capítulo 9, que son las amortizaciones, vienen dados por las obligaciones que tenemos, con lo cual no da lugar a trabajar. El capítulo 6, de inversiones, tampoco da lugar, en principio, porque solo si se equilibra del 1 al 7 de ingresos con 1 en 7 de gastos, se podría realizar inversiones por la cantidad que se superara. Por lo tanto, las necesidades de inversión quedaron supeditadas en un primer momento a conseguir el equilibrio necesario previo. Respecto al capítulo 1, personal y atendiendo a que es una prioridad de este Gobierno el mantenimiento del mismo y de sus salarios, se ajusta finalmente el capítulo 1 en un 8,7% menos que en el 2012 prorrogado, pero un 7,50% menos que en el 2012. Esa reducción se concreta en los conceptos de personal eventual, personal de confianza, donde ahorramos 140.000 euros. Media liberación, que teníamos presupuestado en el anterior ejercicio, 20.000 euros. Gratificaciones al personal, 12.000 euros. Productividades, 12.000 euros también. Amortizaciones de los tres puestos de auxiliares administrativos que promocionaron en su momento y que ya el anterior equipo de Gobierno pretendíamos amortizar y que, de hecho, se había hecho existiendo, como existen, acuerdos de pleno de su amortización y que se iban a suprimir sí o sí ya antes de la crisis. Solo que se hace efectivo en este momento, dado que en el 2012 no hubo aprobación de presupuesto y no se trajo la RPT al mismo pleno. Y también se suprime un puesto de técnico medio sin cubrir, que efectivamente no estaba ocupado y que no se había llevado a cabo el proceso de selección. Y, aun atendiendo al momento de crisis que estamos, hemos considerado posponer la contratación de esta persona. Hemos oprimido los retenes de obras, 44.800 euros, que no servía al fin para el que se había creado. Y se suprime también la contratación de la policía local de verano, que suponen 46.000 euros. Gastos algunos prescindibles, claramente, otros que han sido más debatidos, pero, en todo caso, posibles, para mantener el funcionamiento municipal. Creemos sin incidencia significativa en el desarrollo municipal, justo cuando, además, acabamos de incorporar a la plantilla funcionarial ocho nuevos puestos fijos de administrativos. El capítulo 1, por tanto, queda en 7.139.000 euros, que nos sitúa en algo menos incluso que en el 2009, y supone un casi 41% del presupuesto total del Ayuntamiento. Respecto al presupuesto consolidado, el capítulo de personal asciende a 7.800.000, un 43%, un porcentaje muy importante en este Ayuntamiento que ocupa el personal. Respecto al capítulo 2, en primer lugar, estudiamos los contratos comprometidos con empresas externas que gestionan servicios municipales. Se estima, porque son compromisos que tenemos adquiridos y que no podemos eliminar. Se estima, para el ejercicio de todos estos contratos, el incremento que supone la subida del IVA, según actividad, porque saben que las actividades fluctúan y, por lo tanto, algunas suben del 8 al 21, otras suben del 8 al 18, etc. Y también, a cada contrato hay que incrementar el IPC, que para este año supone un incremento del 3%. Y se calculan las obligaciones que tenemos adquiridas en estas contrataciones. Estas obligaciones ascienden a 6.403.583 euros. A partir de aquí, se estudia con los y las concejalas responsables de las áreas los gastos prescindibles, hasta llegar a situar el presupuesto en 7.293.071 euros. Escasamente 44.000 euros menos, medio punto menos, que en 2012. Y supone el 41,80% del presupuesto total de gastos del Ayuntamiento. Los conceptos de gasto corriente no sometidos a contratos suponen 890.000 euros, aunque todos ellos son gastos corrientes considerados necesarios. Y digo y cito que, por ejemplo, en estos 890.000 euros tenemos en el área de alcaldía los 125.000 euros, los 125.000 euros que cobramos todos los concejales y concejalas de esta corporación. Tenemos las dietas y la locomoción también para todos los concejales y concejalas de esta corporación. Y tenemos, por ejemplo, el Congreso Nacional de Patrimonio que se va a hacer aquí. Es decir, suponen no llega a 200.000 euros que estamos contando dentro de esos 890 que tenemos disponibles para quitar si quisiéramos. Pero, por ejemplo, del área 2, que es la de obras, supone que del 1.200.000 euros que hay, el 87,54 responden a contratos y solamente tendríamos disponible 152.000 euros. Pero desde esos 152.000 euros tenemos que llevar el mantenimiento y conservación del alumbrado de todo el ayuntamiento, que suponen 20.000 euros. Tenemos que pagar el saneamiento de publiales. Tenemos que pagar infraestructuras, vías públicas y urbanas, que es lo que tienen obras, 20.000 euros para arreglar baches, poner zahorra, comprar todo lo que hay que comprar en obras, para inspecciones técnicas. Para los colegios, arreglos de colegios tenemos 16.000 euros. Para el arreglo de edificios, 15.000 euros. Para el alquiler de maquinaria, 10.000 euros. Para el combustible de los vehículos, 37.600 euros. Para el vestuario de obras, 21.921 euros. Ya me dirán de dónde recortamos. De la 03, que es festejos, pues aquí no hay nada contratado y tenemos los 348.000 euros. De la 04, que es urbanismo, no hay nada disponible para rebajar porque está todo sometido a contratos. De la 05, que es hacienda, de los 20.000 euros que quedan disponibles porque el 95% del área de hacienda está en contrato, tenemos solamente material de oficina para todo el ayuntamiento, que son 13.500. Hasta los 20.000 quedan libros y alguna cosa más. De la 06, que es educación, solamente tendríamos disponibles para recortar 19.000. Pero en la 06, que es educación, tenemos las actividades, por ejemplo, extraescolares de los colegios, que son 7.200. O los suministros e infraestructuras a las escuelas infantiles, que son 6.300. O de la 07, que es medio ambiente, de los 3 millones y pico que tiene ese área, solamente tenemos, que están fuera de contrato, 10.000 euros. Y de esos 10.000 euros se destinan 5.000 a los productos de limpieza, de las limpiadoras que tenemos, que son personal municipal. Y para el acondicionamiento de playas, 1.000 y otros suministros 2.000. Es decir, que no hay eso. De la 08, que es servicios sociales, del millón y pico que tiene, solamente están disponibles 45.000 euros, porque el resto son contratos o están sometidos al plan concertado de servicios sociales, por ejemplo. De las cuales hay 25.000 para las actividades de drogas, para actividades de tercera edad 6.000, para el transporte de enfermos y de personas que están en tratamientos 5.000 euros, para el encuentro solidario 4.000, para la oficina de información al consumidor 2.000, bueno, por ejemplo. Y de la 10, que es interior, pues también tenemos para vestuario 27.000 de la policía, o 13.000 para personal y dietas también de la policía y poco más. Todo ello quiero decir, bueno, en igualdad son 16.000 lo que hay para actividades. En juventud, 20.900 solamente disponibles que se dedican a cursos técnicas de estudio, los campamentos de verano, las ludotecas, que son 7.000 y pico. Es decir, de los 890.000 que estarían disponibles para tocar del capítulo 2, prácticamente todo el gasto es imprescindible, prácticamente. Habría muy poquito gasto corriente que tocar en este punto. Se hace muy complicado bajar por tanto en este capítulo sin tocar contratos, porque estos alcanzan, repito, el 88%. En el año 2009 este capítulo ya era casi de 7.200.000 euros en el año 2009, pero estamos en el 2012 con muchísima mayor, bueno, con más edificios municipales, con más gasto de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura y con la subida del IVA y con la subida del IPC. Ya saben todos lo que suponen esos nuevos edificios para este ayuntamiento. Si analizamos el presupuesto consolidado, este capítulo asciende a 8.024.000 euros, que es el 44% del presupuesto total consolidado. Y, por último, tenemos el capítulo 4. El capítulo 4 también es objeto de una revisión profunda. Se baja el gasto un 23% respecto a la inicial del 2012, sobre todo afectando a los patronatos, que ven reducida su aportación un 18,5% en cultura y un 28,46% en deportes, en la medida que aumentan sus ingresos provenientes de la subida de las tasas aprobadas. Los gastos comprometidos, por tanto, en el capítulo 4 ascienden a 1.314.000 euros, añadiendo los convenios que tenemos, las ayudas de emergencia, por ejemplo, de servicios sociales, o el consorcio de transportes, o el convenio también con la Fundación San Martín de Erradicación de Chabolismo. Y el resto, que son 219.000 euros, es lo que dedicamos a subvenciones nominativas y en concurrencia competitiva, hasta llegar hasta el 1.524.000 euros. Este capítulo supone un 8,8% del presupuesto de gasto total del Ayuntamiento. Luego, detallar ya el capítulo de inversiones, que se van a acometer en el ejercicio 2013. El presupuesto, ya una vez equilibrado, los capítulos del 1 al 7, en ingresos, quedan disponibles 194.000 euros, que es lo que se nos permite destinar a inversiones de momento. De esos 194.000 euros, se distribuyen como conocen. 120.000 euros para continuar las campañas de excavaciones del Castillo Gauzón, financiadas por el mismo importe desde el Principado. 22.000 euros para pagar la sentencia con ACCIONA. 24.500 euros para reponer los elementos dañados de los parques infantiles. Y 20.000 euros para reposición de infraestructuras básicas. Hay un importe de 6.524 euros, que unido a un remanente afectado de 20.000, se van a destinar al asfaltado de la zona de piscina para hacer el cambio del mercado semanal. Aún así, hay un remanente afectado disponible de aproximadamente 340.000 euros para inversión, que procede del ejercicio anterior, que se podrá destinar el uso para este ejercicio según la naturaleza del origen y la finalidad de cada una de ellas. Por lo que, si añadimos a los 194.000 esta disponibilidad, tendríamos un total de 534.000 euros para inversiones, que no está nada mal en los tiempos que corren. Tenemos, además, una liquidación provisional del ejercicio 2012 que nos supone un superávit de 221.000 euros de momento, que irán a remanente y que supondrán un colchón en este ejercicio, que puede ser mejorado a la espera de los datos finales de la liquidación. Y, por último, respecto a los datos de la deuda, partíamos en el último presupuesto de la misma situación que tenemos en este. Frente a una deuda inicial de un 48%, la previsión es acabar el año en un 43%, igual que en el año 2011, a pesar de tener que haber ido a un crédito en el año 2012. Por lo que el nivel de endeudamiento se mantiene, que no es poco. En la parte final de mi intervención, sí quiero hacer mención al proceso de negociación que se abrió desde este equipo de Gobierno con los grupos de la oposición. Lo que quiero dejar claro es que los que tienen mayor interés en llegar a acuerdos es el equipo de Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de gobernar. Pero tenemos que tener enfrente a grupos de la oposición que tengan interés en ello. Está claro que nuestro apoyo más cercano proviene del PSOE y, como hicimos en la negociación de los impuestos, de las tasas y precios públicos, era nuestra intención poder hacerlo con los presupuestos. La negociación, por tanto, fue iniciada con este grupo en cuanto pudimos. Primero, todos sabemos que era difícil cerrar los ingresos porque al final de año se estaba cerrando el presupuesto autonómico y no teníamos claras las líneas de financiación que íbamos a tener. En enero de 2013, el mes pasado, se concretan una vez publicado el presupuesto autonómico y, además, se publica, como dije antes, en la página del Ministerio las cantidades previstas de la participación de los tributos del Estado y del ente tributario. Nos envían también las previsiones. Cerramos los ingresos y el día 24 de enero se los damos al PSOE, quedando ese mismo día en una reunión para el día 29 de enero, fecha en la que se entregan los gastos del Ayuntamiento con los ingresos que ya tenían. El día 7, cuando se cierran los presupuestos de los patronatos, en el mismo momento en el que se cierran, se les suben a su despacho ambos presupuestos. Después de 10 días sin contestación, se les pide razón y, finalmente, se anuncia una reunión el día 21 de febrero, en la que presentan una propuesta de incorporación al presupuesto basada en inversiones en caminos por 175.000 euros, un plan de ahorro energético por otros 100.000 euros, un plan de empleo municipal por otros 150.000 euros, un plan de contratación de emergencia social por otros 100.000 euros, incorporar 40.000 euros a la mancomunidad turística, la gratuidad en el servicio de teleasistencia cuando el propio Principado nos obliga a cobrar, no suprimir la policía local de 44.000 euros, aumentar la cuantía de las subvenciones, etcétera, 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 pero no propuestas de reducción en los otros conceptos que van en el presupuesto. El equipo de gobierno, estando de acuerdo en todas o casi todas las demandas del PSOE, planteamos que no se pueden asumir esos conceptos si no se quitan de otras partidas y se les invita a que propongan soluciones a lo que responden que es responsabilidad nuestra recortar. Este es nuestro planteamiento y no nos vamos a mover de él, nos dicen. El equipo de gobierno plantea seguir negociando e incluso retirar del Pleno el presupuesto elaborado, llegando a lograr un principio de acuerdo, fijando una reunión para el día siguiente, siempre desde el planteamiento que nos tenían que proponer de dónde quitar y que nosotros también lo haríamos. El viernes por la mañana anuncian al coordinador que no mueven un ápice la propuesta del día anterior y es cuando se rompe la negociación. Tras tal irresponsabilidad, el equipo de gobierno decide mantener su propuesta. Con el PP anuncian en presa su no aprobación antes de conocer la propuesta de gobierno, según ellos por considerarlos de segundo plato. Aún así, se les ofrece la documentación y se mantiene posteriormente una reunión en la que se explica la propuesta detenidamente. Manifiestan su no respaldo atendiendo a que no hay un plan de empleo y no se desarrolla un polígono industrial. Saben que la elaboración del presupuesto es complicado y tedioso. Saben que son momentos difíciles. Saben que es complicado atender a todas las necesidades de la población. Y saben también que es difícil que estén de acuerdo al 100% con nuestra propuesta. Porque seguramente entre los propios concejales y concejalas de las diferentes áreas del equipo de gobierno también existirían diferencias. No se queden en una partida concreta. No se queden en una diferencia concreta. A mí me gustaría esto. O a mí me gustaría esto otro. Mi grupa no apoya si... O el mío no apoya si esto otro. Piensen y reflexionen que no hay tanto cacho que repartir. Que los ciudadanos y ciudadanas de este municipio necesitan un presupuesto. Que mantenemos el personal. Que se mantienen los servicios. Que se mantienen las subvenciones en su mayoría. Y que mantenemos una situación económica dentro de la estabilidad presupuestaria necesaria. No pidan imposibles. No pidan los Reyes Magos. Y apoyen responsablemente a este equipo de gobierno. Palabras. Sí. ¿Alguien más? Sí. Vale. Señor Quiñones. Bien. Vamos a empezar por lo último suyo. Vamos a empezar por las últimas afirmaciones suyas. Para después entrar en el medio de la cuestión. Dice usted que el Partido Popular dijo sin conocer el presupuesto que no lo iba a apoyar. Vamos a la hemeroteca. Viernes 4 de enero sale la primera noticia sobre el presupuesto que habla la alcaldesa. El presupuesto de este año sea de unos 17 millones. 5 menos. Ángela Ballina reseña la importante merma de ingresos municipales. Estamos hablando de 4 de enero. 5 de enero. Titular de la primera noticia del Partido Popular un día después de que haya salido la alcaldesa explicando los presupuestos en la prensa. Dice. El PP negociará el presupuesto a condición de meter tijera en el capítulo de personal. No veo yo aquí que se diga que no se quiere apoyar el presupuesto. Pone unos condicionantes que usted obvió y que sabe que también le expresamos en la reunión y que vamos a detallar aquí. Por tanto, en absoluto el PP dijo antes de conocer los presupuestos que no los iba a apoyar. Dijimos que iba a ser difícil por las circunstancias que voy a desarrollar y por esta condición que supongo que iba a ser complicado que ustedes aceptaran. Pero es falso, de toda falsedad, y aquí está la meroteca y si no saqueme una noticia que me contradiga, que yo haya dicho que no íbamos a apoyar el presupuesto antes de conocerlo. Bien, pero más allá de estas cuestiones, voy a empezar a la inversa. Usted nos explicó el presupuesto y después nos explicó las negociaciones. Yo voy a explicar la postura respecto a las negociaciones de la forma y después me centraré en el fondo. El Partido Popular, yo se lo pregunté en la Comisión de Hacienda, le preguntó si su socio preferente iba a ser el Partido Socialista. Usted dijo que por supuesto. Lo cual, además, se lo dije pública y privadamente, nos parece bien. ¿Por qué nos parece bien? Nos parece bien porque es un aliado natural, puesto que está ubicado en la izquierda política. Nos parece bien, porque usted también lo vio y eso hay que decirlo y hay que recordarlo, este presupuesto no viene caído del cielo. Y por mucho que quieran decir que es un presupuesto impuesto por el señor Montoro, no lo es. Todavía, y ahí tengo la noticia, Corbera aprobó ayer unos presupuestos de 12 millones y pico con 1,2 millones de inversión. Corbera, Avilés, que está en un proceso de cuestión de confianza, también tiene una diversión relevante. ¿Por qué? Porque esos municipios no entraron esos ayuntamientos en el plan de ajuste. ¿Y por qué entró el ayuntamiento en el plan de ajuste? Porque el 31 de diciembre del 2011 se encontró con 2 millones y medio de impagados y 900 facturas empagadas. ¿Cómo que no? Es así, lo sabe bien. Es decir, la mayoría de los ayuntamientos de España no entraron en el plan de ajuste. Entraron los que tenían una morosidad, por las causas que fueran, por las causas que fueran. Y ahí entro en la segunda argumentación de por qué me parece bien que negocien con el Partido Socialista. Porque son corresponsables de llevar al ayuntamiento con ustedes a esa situación. Son corresponsables de llevar al ayuntamiento en la gestión de la anterior corporación a esta situación. Y usted me dice, yo creo que ya quedan pocos en España, que defienda la gestión del señor Zapatero con los planes E o los planes A del Principado. Y usted los pone como ejemplo. Un despilfarro tal, un despilfarro tal que ha creado un empleo mínimo y coyuntural. Es más, mire qué coincidencia que cuando iba a haber los planes E, el único que sabía de economía seguramente en ese gobierno, que era el señor Solve, se marchó. Espantado por lo que iban a hacer. Bien, pues todavía hoy sale en la prensa. Se podrían poner muchos más ejemplos y yo los puse aquí, si no, si quieren los detallamos. El monumento a lo que han sido esos planes E y esos planes A que nos han traído hasta aquí, a esta situación. Porque no se puede decir hoy, es que estamos así, apuradísimos, no tenemos dónde sacar dinero. Oiga, esto viene de algo. Y trae unas consecuencias, pero viene de algo. Y viene, y hoy sale en la prensa, de que por ejemplo, para no poner más ejemplos, que si no los pongo, tenemos 500.000 euros enterrados ahí en una ampliación de la piscina que está cerrada de vergüenza. De vergüenza por su inutilidad. No me voy a referir más allá, solo de lo que sale hoy en la prensa. Pues como eso, aquí mucho y en muchos municipios también. Y se gastaron 17.000 millones de planes E y de planes A. En toda España, obviamente, estoy hablando de los planes E. Y no ha servido para nada, para empufar más al país. Para empufar más al país. Entonces no venga, no venga a defender eso. Yo creo que ya nadie lo defiende, ese tipo de gestión. Eso fue un despilfarro en obras absurdas muchas veces. Un despilfarro en obras absurdas muchas veces. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Viene el plan de ajuste, viene la subida de impuestos, que es otra de las razones por las cuales el Partido Socialista, debe ser su socio preferente, apoyó las subidas de las orcelanzas fiscales. Y vamos a tener una subida significativa en los próximos diez años de impuestos. Y es otra de las razones, porque debe ser su socio de referencia para negociar este presupuesto, que es de subsistencia. Un presupuesto de subsistencia, que lo definía muy bien el señor Garrido en una de las reuniones. Es decir, si igual me da que tengamos presupuesto que no, porque como no tenemos nada que invertir para el gasto corriente y pagar al personal, igual me da tener presupuesto que no tenerlo. O sea, fíjese si es de subsistencia. Fíjese si es de subsistencia. O sea, que no vengan aquí ahora a llamar a la responsabilidad de no se sabe quién, de un partido como el Partido Popular, que cuando salió del gobierno dejó nueve millones casi de remanente y cinco coma cinco millones de préstamos, y ahora no tenemos nada de remanente y tenemos nueve millones de endeudamiento. Entonces, claro, no nos responsabilice a nosotros, no nos responsabilice a nosotros y responsabilícense ustedes de lo que ha pasado aquí. Bien, obviamente, a pesar de que nosotros no somos, lógicamente, segundo plato de ningún menú, porque somos alternativa de gobierno, y nos decía el Partido Socialista estos días que no, que nosotros no somos alternativa de gobierno ni aquí ni en Madrid. Y digo yo, efectivamente, en Madrid no somos alternativa de gobierno, es que somos gobierno con mayoría absoluta. Y aquí somos alternativa de gobierno porque somos el grupo mayoritario de la oposición y tenemos el doble de concejales, por ejemplo, que ustedes. Entonces, no digan cosas raras. No digan cosas raras. Podrán decir otras cosas, pero alternativa de gobierno de momento somos. No sé lo que pasará. Seguramente la alcaldesa dirá, ya verá cómo nos va. Efectivamente, ya veremos cómo nos va en Madrid y aquí. Pero de momento, ahora mismo, en Madrid gobernamos con mayoría absoluta y aquí somos la alternativa de gobierno. Por tanto, la alternativa de gobierno normalmente confronta con el gobierno. Propone alternativas. Y más cuando, lógicamente, entre el Partido Popular e Izquierda Unida hay diferencias ideológicas sustanciales. Diferencias ideológicas sustanciales. Ahí está. Lo que decía la señora Yasmina, por ejemplo. Hay que despilfarrar, hay que invertir, aunque no se tenga dinero. Y así viene el déficit público. El déficit público, yo lo revisaba ahora con el teléfono móvil. El déficit público de la gestión del señor Zapatero, que usted parece defender, empezó en el 2008, queriendo tener un superávit del 1 y pico por ciento. Hizo déficit todos los años, llegó en el 2009-2010 a déficit del 11 por ciento. No, no. Ustedes son muy llamados también a hablar de lo divino y lo humano. Y es que esa es la consecuencia de lo que estamos aquí. No es el señor Montoro que les da, como usted reconoció, no es el señor Montoro que nos da a este ayuntamiento, nos da 400.000 euros más de los que ustedes pensaban tener. Usted misma lo dijo en la Comisión de Hacienda. Usted misma lo dijo en la Comisión de Hacienda. Las transferencias que esperaban del Estado eran 5,1 millones y iban a recibir 5,5 millones. Y también fue el Gobierno del PP, obviamente, y tiene eso consecuencia de esto, el que amplió el plazo de la deuda fiscal que el señor Zapatero, que tenían que devolver los ayuntamientos por los adelantos fiscales que hizo el Gobierno socialista y que no se cumplieron, también amplió el plazo de 5 a 10 años. Luego, nada de asfixia, todo lo contrario. Recibimos más dinero. 400.000 euros son bastante más dinero de lo previsto y encima nos amplían el plazo de amortización de la deuda. ¿Eh? Los lo doblan. Entonces, hay que contar toda la verdad. Hay que contar toda la verdad. Bien. Y las cuestiones ideológicas que yo digo, por lo cuales es muy difícil que nosotros pactemos, es por eso. Porque ustedes tienen una concepción, que además es respetable, que yo no me meto con ella en el sentido de que yo la descalifique. Yo digo que hasta ahora eso no ha funcionado. Veremos a ver si lo que está practicando ahora la política económica del Partido Popular, cuando lleguen dentro de dos, tres años las nuevas elecciones, ha funcionado. Ya veremos. Yo ya lo dije muchas veces. Si no funciona, pues nos echarán y punto. Y pasará a otra alternativa. Esperemos que no sea el grillo este de Italia. Pero lo que quiero decir es que ustedes creen en la subvención, en el subsidio, en la intervención pública, en el gasto del público. Nosotros creemos más bien en la sociedad. Ustedes creen que la política social es inundar a la sociedad de subsidios. Nosotros creemos que la política social, la mejor política social, sin ninguna duda, es inundar a la población de empleos. Y para eso consideramos que tener las cuentas limpias y tener las cuentas austeras es lo mejor para liberar dinero para que la iniciativa privada pueda invertir y se pueda crear empleo. Eso es la diferencia entre creer, si el empleo lo tiene que creer al sector público, básicamente, o como nosotros creemos, debe de crearlo el sector privado. Y considerar que el empleo y no el subsidio, el empleo y no el subsidio, es la mejor política social. En cuanto a otras cuestiones, yo creo que está claro. Después de todas estas argumentaciones formales, pues nosotros, de todas maneras, se nos invitó a una reunión y acudimos, y nos interesamos por el presupuesto y ya le advertimos algunas otras cuestiones. Y dice usted que nosotros, bueno, hablábamos de la posibilidad del polígono industrial, que no tendría por qué ser de iniciativa exclusivamente, ni siquiera predominantemente pública. Hablábamos del fomento del empleo. Pero es que en su presupuesto, es un presupuesto, como digo, de subsistencia. La única inversión significativa la hace el principal, los 120.000 euros, para el peñón de raíces. Y ya lo dijo su compañero. Es irrelevante que se apruebe o no. Es irrelevante. Entonces, si es irrelevante, pues es irrelevante. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, lo que yo quiero decir es que, a pesar de todo, fuimos a la reunión e hicimos aportaciones. Y dentro de las aportaciones, pues usted dice, no, es que no dijeron nada de dónde quitar dinero. Mire, nosotros llevamos diciendo dónde quitar dinero hace varios años. Y nos han hecho algunas cosas caso. Tarde, pero caso. Dijimos que había que reducir los festejos. E insistimos hasta la saciedad. Y se redujeron. Y estamos gastando un tercio menos que en festejos. Dijimos que no teníamos que tener una orquesta de cámara y de cuerda en plantilla. Y se quitaron. Y se ahorraron 75.000 euros. Dijimos que había que quitar los cabros de libre designación. Y junto con el resto de los partidos de oposición se los quitamos. Pero no venga usted a presumir que es que dejaron de existir o decidieron ustedes no tenerlos. No, no. El jefe de prensa y el director de la oficina de urbanismo prescindieron de ellos porque el pleno no los aprobó. Y son 150.000 euros más para el ayuntamiento. Las bicicletas famosas del gratis total que nosotros dijimos por lo menos cobren. Al final no quisieron cobrar y las quitaron también. Todo eso lo fuimos diciendo. Y nunca teníamos razón. Y nunca teníamos razón. Pero al final poco a poco lo fueron haciendo. Mire, ahora no teníamos razón tampoco en lo técnico del medio ambiente. Es más, la alcaldesa me dijo en un pleno que claro que yo es que no me enteraba bien de lo que hacía. Decíamos, ¿para qué queremos un técnico de medio ambiente en la mancomunidad de turismo si no hay proyectos? No hay proyectos. ¿Para qué queremos un técnico allí pagado entre Corvera, Castrillón y ellas? Bien, pues este año disminuyen la subvención a la mitad. Por algo será. Por algo será. Pero hay más donde reducir. Y aunque son cuestiones de personal, nosotros no nos duelen prendas. Nosotros no tenemos ninguna animadversión contra ninguna persona de las que estamos diciendo que ocupan puestos que ahora son prescindibles. Pero es así. Pero es así. Es decir, en la oficina técnica hay dos arquitectos técnicos de plantilla y tenemos tres más contratados. Hay cinco arquitectos técnicos aparejadores. En un momento en que prácticamente no hay construcción o hay muy poca construcción y muy pocas licencias de obra. Se lo acaba de decir usted. La caída de las licencias urbanísticas y del impuesto de construcciones fue uno de los problemas para no llegar a los ingresos previstos. Pues, ¿para qué queremos tres más de los dos que hay en plantilla? ¿Para qué los queremos? También tenemos, y usted lo sabe, ya se lo dijimos muchas veces, que tenemos un convenio con la Fundación Universidad de Oviedo para una letrada que se ocupa de la disciplina urbanística y que ahora la ponen de jefa sobre otra que hay que es funcionaria titular que está en Buenaviles en Comisión de Servicios y que ya vino y ahora tenemos a las dos. Y encima la contratada es jefa de la que es funcionaria. Bien, pues ahí se podrían ahorrar del orden de 150.000 euros entre todos esos puestos a nuestro juicio prescindibles. Bueno, no o sí. Y sin embargo, no hacen eso. Pero ustedes, defensores del empleo público, defensores de que no van a echar a nadie a la calle, van y van a echar ahora una auxiliar administrativa. Bueno, ¿cómo que no? Van a suprimir cuatro puestos de trabajo, tres auxiliars administrativos y un técnico de desarrollo local, uno de ellos que está ocupado por una trabajadora que se va a ir a la calle. Que se va a ir a la calle. Pero dijimos nosotros, y además nosotros lo decimos con todas las letras, nosotros no nos escondemos. Dijimos, a lo mejor es prescindible también. A lo mejor es prescindible también. Pero empiécese por lo mayor y por lo que no son puestos orgánicos. Y que no tiene ninguna significación a nuestro juicio en este momento. Pero no, los otros son intocables. Que además ganan mucho más que esta auxiliar administrativa. Pero la auxiliar administrativa a la calle. A pesar de que gobierna Izquierda Unida. Porque nosotros ya lo dijimos muchas veces. Nosotros creemos que el ayuntamiento no es ninguna ONG del empleo. Tiene que haber los empleos justos. Ni uno más. Los justos. El empleo básicamente lo tiene que crear la empresa privada. Pero ustedes que siempre están con el empleo público. Lo público. Que si nosotros no vamos a echar a nadie a la calle. Que esto, que lo otro. ¿Eh? Bien. Pues yo estoy dándole ideas de dónde se puede reducir también el presupuesto. Y los gastos. O sea que le estoy diciendo. Es que ustedes nos han llevado a este atolladero. Y le estoy diciendo a pesar de todo. De dónde pueden liberar también ingresos. ¿Eh? Pero es que después hay otras cuestiones. ¿Eh? Que también se podrían haber evitado. Es que tenemos 236.000 euros para indemnizaciones. Para indemnizaciones. Una parte significativa de ello. Si el juez lo acepta. Va a ser para indemnizar a la constructora o a la propietaria del cine evango. O sea que tenemos más para indemnizar por determinadas decisiones. Muy poco justificables. Que para inversiones. Es lo que es curioso. ¿Eh? Y hace ver la importancia que tiene este presupuesto. Tenemos más para indemnizar. Lo que a nuestro juicio fue una persistencia en el error. Que para invertir en este concejo. ¿Eh? 236.000 euros. En concreto. Bien. Y tenemos que pagarles más de medio millón. En diversos plazos. Si el juez lo admite. Pues todas esas cosas también están ahí. Y hay que decirlas. ¿Eh? Bien. En cuanto a este capítulo. Ya pasamos de la forma al fondo. Eh? Pues ya estoy hablando de las. De las inversiones. Y de la importancia que tiene este presupuesto. Eh? Quiero entrar un poco en el capítulo de ingresos ya. Para ir finalizando. Capítulo de ingresos. Si me parece que está ajustado. Pero hay algunas cosas. Que bueno. Veremos a ver si se cumplen. Eh? En concreto. En el impuesto de actividades económicas. Eh? Tenemos para este año. Un millón seiscientos mil. Seiscientos noventa mil euros. Aproximadamente. Eh? Programados. Hemos recaudado en dos mil doce. Un millón trescientos quince mil. Se estaban programados en dos mil doce. Dos millones ciento sesenta y un mil. En el. Y CIO. En el impuesto de construcciones. Teníamos previsto. En el dos mil doce. Setecientos mil. Se recaudó ciento treinta y cinco mil. O sea que fíjese que actividad urbanística hay. Eh? De construcción. Y este año. Consideramos que vamos a. A. A recaudar. Cien mil euros más. De lo que recaudamos el año pasado. Doscientos treinta y cinco mil. Si. Lo previsto. Eh? Después. En. 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 Como lo tengo apuntado a bolígrafo. No, no, perdón, perdón. Es verdad. Que se me fueron los números. 150.000. 175.000 este año. Eso. 175.000. Bien. Veremos a ver si eso se consigue. Ya digo que, en general, pueden estar ajustados. Pero veremos a ver si también no nos fallamos en esas previsiones de ingreso. Entonces, nosotros, por otra parte, todos sabemos, todos sabemos desde el principio, ya para ir finalizando, que este presupuesto se va a aprobar. Este presupuesto se va a aprobar. Es más, casi aseguraría que el año que viene, de mantenerse las circunstancias, va a haber otra cuestión de confianza. Y el último año, de mantenerse las circunstancias, va a haber una prórroga presupuestaria, porque ya estaríamos en vísperas de las elecciones. Entonces, este año, este año, es así. Quiero decir, eso es así. Lo demás es hacerse trampas en el solitario. Todos sabemos que este presupuesto, bien porque hubiera un acuerdo con el Partido Socialista, bien porque el Partido Socialista, seguramente, con su abstención, fuera suficiente. O bien porque no fuera un acuerdo y se presentara una cuestión de confianza, como todo indica que va a pasar, pues se iba a aprobar. Porque es evidente también, y nosotros ya lo hemos dicho en la prensa, porque tampoco queremos hacer cosas raras, ni brindis al sol, que el Partido Socialista, en público y en privado, siempre ha dicho, y además, a mí hasta me parece lógico, desde su punto de vista, que nunca va a apoyar a un gobierno del Partido Popular, que lógicamente seríamos la alternativa de gobierno. Entonces, como todas esas circunstancias son como son, el presupuesto se va a aprobar. Lo lamentable de esto es que no se haya podido hacer otro tipo de presupuestos por los condicionamientos que venimos de varios años atrás y que tengamos que ir a un presupuesto de pura subsistencia. Señor Galán. Buenas tardes. En primer lugar, decir que estamos aquí todos elegidos democráticamente, no solo Izquierda Unida, aquí estamos todos, por todos los concejales elegidos democráticamente en este pleno. Voy a empezar por el señor Quiñones, porque bueno, como siempre, siempre recurre a Zapatero, le doy señor todos los días con Zapatero. Pero, vamos a ver, Zapatero, invertiría 17.000 millones, o despreferiría, como usted dice, pero es que si vamos a mirar Rajoy, vamos. Tarrajero, no hablamos ya, no hablamos ya, porque con 6 millones de parados, ¿para qué vamos a hablar? O recorte de sanidad, recorte de educación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es el menos apropiado para hablar precisamente de recortes y de despreferros. Y también, tenga por seguro que, por supuesto, no vamos a apoyar a un gobierno de derechas. Eso tenga usted seguro. Vamos a entrar en el tema del debate de los presupuestos. Bien. La señora concejala, si mire aquí más o menos las fechas en que nos presentaron los documentos, efectivamente las fechas son exactas, pero no el día que damos para la reunión del día 29 de febrero. Yo le contesté a ella que esperase una semana que le contestaríamos. La contestación la dio el coordinador de Izquierda Unida para el 21 de febrero, que fue cuando nos reunimos. Que fue cuando nos reunimos. Y a partir de ahí, en la reunión que hemos tenido para los presupuestos, el Partido Socialista propuso tres ejes fundamentales, que es un plan de empleo, tema de servicios sociales y un plan de sector turístico. Dentro de estos planes que pedíamos, había un plan especial de contratación y mejora de personas que se encuentran en extrema necesidad, un plan de fomento de empleo y mejora de ayuda a contratación, un aumento a la ayuda de las personas que estén atravesando una situación de extrema necesidad, no recortar ningún empleo público ni laboral, a apoyo económico de las acciones de vecinos que permitan desarrollar sus actividades, un plan turístico para Castrillón, en colaboración con la Mancomunidad de Avilés, una implantación del plan Alquila Castrillón, para favorecer un precio justo y alquiler de la vivienda, y el desarrollo de los polígonos industriales de Aeropuerto y la Cruz de Guillez. Bien, esto supondría más o menos un gasto de unos 580.000 euros, que más o menos sería el 3% del presupuesto de este año. Aparte de las inversiones, que más o menos serían unos 270.000 euros. Esto, por supuesto, era todo negociable. Bien, en la propuesta que pedimos había el plan especial de contratación de personas y mejora de personas que se encuentran en situación extrema de necesidad, que habíamos pedido 100.000 euros. La concejala de Hacienda nos dijo que había otro plan parecido o similar que iban a proponer las administraciones públicas, y que, por lo tanto, nos podíamos acoger y meternos dentro de ese plan. Por supuesto, nosotros estamos completamente de acuerdo. ¿Para qué íbamos a multiplicar los gastos, sabiendo que había un plan, o un estudio de un plan ya para los temas de necesidad? Y respecto al apoyo a las asociaciones de vecinos, que nosotros pedíamos que se aumentara, porque en principio se tenía pensado cobrar la luz y el agua, y el equipo de gobierno ha decidido que, de momento, no se va a cobrar nada de esto. Por lo tanto, también estamos de acuerdo en mantener la subvención a las asociaciones de vecinos. Por lo tanto, si de estas inversiones o estos gastos quitamos los 100.000 euros de la contratación de personas de extrema necesidad y los 6.000 de las asociaciones de vecinos, nos quedaría en 450 millones, más o menos, que son los que había que cambiar de partidas o modificar el presupuesto. La contestación del equipo de gobierno en aquel momento era, según el tema de la negociación, era siempre decir que no había dinero, que les dijésemos de qué partidas quitaban el dinero para luego poder hacer el presupuesto. Nosotros dijimos que el presupuesto es del gobierno, que lo tiene que hacer, y una negociación, cuando se lleva, nosotros hacemos propuestas, y ellos proponen si podemos llegar o no a esas propuestas. Cuando pedimos esa propuesta es porque hemos estudiado los presupuestos durante unas semanas y sabíamos que era posible cambiar algunas partidas. Partidas, lo que no vamos a decir a cualquiera cuáles, porque precisamente el presupuesto es del gobierno, porque si el PSOE hace el presupuesto, el que gobierna es el PSOE, no es el PSOE. Cuando apoyamos las tasas y los impuestos, fuimos responsables en nuestra función política, a sabiendas de que muchos ciudadanos nos han criticado, diciendo que por cómo apoyamos estas propuestas cuando nosotros no gobernábamos. Pero la responsabilidad política a veces está por encima de las decisiones particulares, aunque con ello lleve un desgaste político, pero lo asumimos porque la situación económica era bastante complicada. Teniendo en cuenta los recortes que iba a hacer y que hizo al final el Partido Popular a nivel nacional. A la Administración autonómica también incluso recortó muchísimo el presupuesto. Incluso apoyamos un plan financiero que el Partido Popular, que mucho critique, no apoyó. No apoyó y no sabía las consecuencias que atraía este plan financiero. Las consecuencias de este plan financiero es que los funcionarios, llegaría un momento en el que no podían cobrar sus nóminas. Pero el Partido Popular solamente dice que se debían dos millones de facturas. Es cierto que se debían dos millones de facturas, pero aquí se paga a 90 días. A 90 días. Este que sale a 40, pero no se paga a 90 o a 100, no importa. Esas facturas estaban sin pagar no porque se debieran, sino porque, como sabe usted, cuando se recauda, normalmente un proveedor cobra 90 días. Por lo tanto, estaban fuera de plazo, pero no porque no hubiesen presupuestadas, que, por supuesto, estaban presupuestadas. Estos apoyos que hemos dicho ahora mismo de las tasas y de los impuestos supusieron a las arcas municipales unos 700.000 euros. Que, por cierto, el Partido Popular nos criticó y nos puso a caer de un burro. Que porque apoyamos todo esto. Esto era un despifarro porque el señor Zapatero había despifarrado 17.000 millones. Bueno, todo el día soñando con Zapatero. Pero Zapatero, el gobierno ahora es Rajoy. Y Rajoy lo está haciendo muy bien. Por supuesto, lo está haciendo muy bien. Desde el Grupo Municipal Socialista sabíamos que esto no iba a llevar a buen puerto porque cuando Principado ofreció la partida de subvención de inversión, que era para la mina de Arnau y luego se cambió para el Castillo Gozón, lo cual yo creo que fue una equivocación porque ahora resulta que en el presupuesto llevamos 100.000 euros, 80.000 euros del ayuntamiento y 20.000 del puerto, si esos 20.000 los aceptan o nos lo dan. Con lo cual, en esa partida, eso no se puede haber destinado a otras partidas. Pero bueno, el gobierno decidió que fuese al contrario. Bueno, nosotros no tenemos nada que decir, por supuesto, que no tenemos nada que decir. Pero es una partida que podríamos aprovechar para otras ocasiones. Cuando se negociaron las tasas y los impuestos, se había quedado que en los presupuestos los negociaríamos conjuntamente. Como las tasas, pero al final no fue así. Porque si hubiesen negociado conjuntamente, a lo mejor en este momento no estaríamos en la situación en que nos encontramos. Nos presentaron unos puestos cerrados, porque tampoco los presupuestos nos dieron. Había poco movimiento que hacer o poca posibilidad de mover partidas, pero sí había dinero para solucionar lo que pedíamos. Cuando lo que pedíamos solamente era un 3% del presupuesto y no fueron capaces de mover ninguna partida. Respecto a los ingresos, yo creo que en el capítulo 2 y el capítulo 3, si faltase alguna partida o alguna parte de dinero, también se podía modificar. Aunque no fuese mucho. Pero con 50 millones en cada partida, seguro que llegábamos a cerrar los presupuestos y poder apoyarlos. Pero ellos tienen ya estudiado sus presupuestos, tienen su idea muy clara de que no querían cambiar absolutamente nada. Y bueno, cada uno será responsable en un futuro de lo que pueda pasar en este ayuntamiento. Creo que hubo poca capacidad de diálogo. Y luego, claro, el problema es que echan la culpa a los demás, diciendo que no apoyamos presupuestos, que no hay dinero. Hoy, por ejemplo, en el tema de los platonatos, salió en prensa que la ducha no funciona, en las duchas que tiene agua fría, que no funciona en la máquina del agua caliente. Y dice el concejal que si no se ponen los presupuestos, que no hay dinero. No, es que los presupuestos del platonato no van a dar inversión precisamente para esta caldera. Pero bueno, nosotros, por supuesto, vamos a votar en contra de estos presupuestos, porque consideramos que había solución para llegar a un acuerdo. Como hemos dicho, los presupuestos lo hemos estudiado. Lo que se les parecía que se podían cambiar, suponía más o menos unos 400.000 euros que se podían sacar de las partidas. Igual que los sacamos otros, los podían sacar también ellos. Pero han decidido que, como creemos que la moción de confinantes la van a sacar adelante, pues entonces, bueno, están muy tranquilos y espero que les vaya bien con estos presupuestos que han presentado. Señor Tamar. Bueno, yo voy a hacer unos pequeños incisos en función de las intervenciones anteriores de los restos grupos políticos, a los cuales no iba a hacer referencia, pero bueno, dada que surgió así, lo voy a hacer. Bueno, en principio yo lo que tengo muy claro es que a mí lo que me importa es el Consejo de Castrillón y yo no voy a hablar de Montoro, ni de Zapatero, ni nadie de estos. No es un tema que me preocupe de nada y tengo bastante preocupación con lo que tenemos aquí. En segundo lugar, decirle a la señora Yasmina que cuando nosotros hicimos la negociación de las ordenanzas municipales, hace un año y pico, cuando se hizo la prórroga presupuestaria, nosotros incidíamos mucho en los gastos prescindibles, se nos había dicho que no había gastos prescindibles y resulta que ahora el presupuesto pues está restringido en varios millones de euros para abajo, con lo cual sí había gastos prescindibles. Con relación al proceso de negociación, la verdad es que yo lo único que tengo que decir es que no existió, simplemente. Nosotros recibimos los presupuestos hace una semana o semana y pico, se nos llama un viernes por la tarde, para que obviamente fuera el lunes cuando pudiéramos consultarlos. Y bueno, no es una cuestión que me preocupe demasiado, porque lógicamente para valorar unos presupuestos yo tampoco necesito que me expliquen cuál es la orientación o cuál es el fin que se consigue con ellos. Hecho este inciso, yo quiero dejar claro que el presupuesto debe ser la expresión cifrada de un programa político y este presupuesto que nos ocupa de 2013 demuestra con absoluta nitidez la desorientación del equipo de gobierno en relación a las necesidades prioritarias de los vecinos del Confejo. Para empezar, a Izquierda Unida se le llenó siempre la boca en defensa de políticas expansivas como motor dinamizador de una economía en recesión. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando, estudiando el documento de presupuestos que nos ocupa, precisamente estas políticas brillan por su ausencia? De un presupuesto de casi 18 millones de euros, se destinan a este fin la sigua cantidad de 194.167 euros, de los cuales 120.000 se destinan a las excavaciones de Castillo y Gozón, como si no existiesen otras prioridades mucho más predentorias que esta, que ni siquiera lo es. Mientras tanto, asistimos impotentes al deterioro y abandono del Consejo con la excusa de que no hay dinero, a pesar de la subida sangrante de impuestos a la que hemos asistido para este año 2013. Otra de las ideas políticas defendidas de Izquierda Unida es que solo ellos se sitúan en defensa de los más desfavorecidos y que los demás somos una especie de depredadores insensibles a los problemas de nuestros vecinos. Pues bien, basta echar una ojeada al presupuesto para darnos cuenta de cuán falsa y demagógica es esta posición, puesto que colectivos como el de desempleados, más de 2.000 reciben la insultante cifra de 39.344 euros como apoyo para todo el año 2013. Puede entenderse que esta ínfima cantidad no sirve para absolutamente nada por insuficiente y demuestra lo poco que les interesa a este colectivo al Gobierno de Izquierda Unida. U otros colectivos, como el de las personas con riesgo grave de marginación y exclusión, a los cuales se destinan 9.000 euros. Digo 9.000 euros y repito, de casi los 18 millones de euros del presupuesto. Que cada uno saque sus conclusiones sobre la política social que recoge este documento. Siguiendo un análisis, otro de los problemas prioritarios, al entender de los ciudadanos y de foro, es la escasa actividad económica que impide la generación de empleo. Y la señora Yasmina, en su intervención, lo dejó bien claro. Ha disminuido el IAE un 22% de reclamación. En este punto nos hemos llevado a otra desagradable sorpresa, puesto que no solo ya cuando se aprobaron las ordenanzas no se incluyó incomprensiblemente ningún estímulo a la creación de empresas, sino que se ha eliminado el asentamiento de pymes y autónomos en el Consejo, laminando todo el suelo industrial en el mismo. Y no contento con todas estas políticas de obstrucción al desarrollo económico, ahora en los presupuestos se destinan 84.815,96 euros, una cantidad insuficiente para revitalizar el tejido productivo del Consejo, a pesar de que precisamente este colectivo da ocupación al 60% de la población, con lo que asistiremos irremediablemente a la desaparición progresiva de la fuente más importante de generación de empleo. Con todo esto se comprueba tristemente la nula capacidad del equipo de gobierno de Castellón para afrontar los retos de la situación económica actual, haciendo de estos presupuestos un documento inservible, inútil y totalmente alejado de los problemas que realmente preocupan a los vecinos. Como respuesta a todas estas peticiones, el equipo de gobierno se justifica con un simple no hay dinero. Pues bien, miren ustedes, yo no me lo creo. Porque cuando se sigue analizando este documento, resulta ser que nos encontramos con partidas como la de 80.000 euros destinadas a la gestión de la mina de Arnau, proyecto en el que se han gastado irresponsablemente más de 7 millones de euros, sin llevar aparejado un estudio de viabilidad de dicha inversión, y que será otro ejemplo de derroche de dinero público en un proyecto fallido. O como los 130.000 en estudios y proyectos, cuando por otra parte no existe dotación alguna, como ya se dijo, para realizar ninguna inversión en el Consejo. O los 12.000 destinados a un picoteo para agasajar a no se sabe muy bien quién asistentes a un posible Congreso de Patrimonio Industrial y Arqueológico. Y aquí, curiosamente, le quiero recordar las propias palabras a la señora alcaldesa cuando era oposición, que decía que el dinero del pueblo no está para pagar puros, y yo añado, ni siquiera los de Fidel. Por último, quiero decir que dentro de estos presupuestos he hecho en falta una previsión para pagar todas las indemnizaciones que el Ayuntamiento ha incurrido, y un ejemplo muy palpable son los 500.000 euros de franasesores. En definitiva, ustedes se dedican a confiscar a través de los impuestos la poca renta disponible de las familias de Castrillón, y luego lo dilapidan en proyectos megalómonos como el Valley, que ustedes innecesariamente ampliaron, y ahora nos cuesta a todos los vecinos 750.000 euros al año, para que luego, allí encima, asistamos a espectáculos denigrantes y adoctrinamientos políticos partidistas. En resumen, no quiero seguir desmenuzando este documento infumable, que no sirve para nada ni resuelve las necesidades preventores del Consejo, del que solo es verdad el título, puesto que todo lo demás es ciencia ficción, de alguien que no se ha enterado de cuál es la realidad en la que vivimos. Por último, insisto y remarco, sí hay dinero. El problema es que hay que saber gestionarlo y darle prioridades que cada momento exige, y eso no se refleja en estos presupuestos del año 2013. Nosotros, lógicamente, no lo apoyaremos. Bueno, yo antes de dar la palabra al señor Garrido, si me gustaría responder algunas alusiones directas. No a usted, señor Tamargo, porque me queda claro que no ha visto ni el presupuesto, ni voy a entrar en las majaderías y faltas de respeto que usted ha dicho aquí. Sí me gustaría, porque me mencionó varias veces el señor Quiñones, decirle que, hombre, para usted la piscina será un derroche, pero ahora llegaron momentos de crisis, se ha cerrado porque consume mucho, se podrá volver a abrir cuando la situación recupere, pero que el Partido Popular, usted, su representante, me diga eso, cuando tienen aeropuertos cerrados, polígonos industriales cerrados, etcétera, etcétera, que son el ejemplo del derroche, y Madrid es ya espectacular, con el alcalde Gallardón el más endeudado de toda la historia, me parece que no están ustedes para dar lecciones a nadie. Y si lo único que tiene que decir es que se construyó una piscina, y ahora mismo, porque las circunstancias económicas son las que son, se mantiene cerrada, pero estuvo abierta, ¿verdad? Y la estuvieron disfrutando. Quizás mañana recupere la economía y se pueda volver a abrir. Eso no es un derroche, derroche es los otros ejemplos que yo le he puesto a usted ahora, eso sí es un derroche. Eso no creo que ni usted me lo niegue, que eso sea un derroche, que no están ustedes para dar lecciones precisamente en este sentido. Luego, desde luego, les preocupa mucho el empleo, pero curiosamente los de ciertas personas, nada más. Yo ya sé que, bueno, ustedes contratos y estamos viendo lo que estamos viendo ahora, con sueldos de veintipico mil euros mensuales y procedentes y demás, pero también han hecho una reforma laboral, que mire qué cifras de desempleo tenemos ahora mismo en este país y lo que ha subido. Y cómo está cayendo la economía y las previsiones que hay, tanto del Banco de España como de la Unión Europea. Entonces, me parece que no estamos precisamente, su gobierno, trabajando por mover la economía y por la creación de empleo, sino más bien están demostrando absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Y yo me remito a la situación que estamos viviendo y que es de la cual somos todos conocedores. Habla de que hay dos personas en la oficina técnica y que con salarios más tal, mire, perdóneme, pero no han mirado sus salarios, porque además están contratados como asistencias técnicas de lo que se le paga. Ellos mismos pagan su seguridad social, sus autónomos. Por lo tanto, el dinero que a ellos les queda es bastante más inferior que los empleados de esta casa. Y eso debería usted, por lo menos antes de decirlo, comprobarlo. No tenemos dos arquitectas ya. Hacía mucho tiempo que una de ellas llevaba mucho tiempo de baja. Pero es que ahora ya no se le ha dado la incapacidad definitiva. Por lo tanto, tenemos una. Tenemos una. Y hemos tenido el fallecimiento, desgraciadamente, pues de un funcionario de la corporación que llevaba aquí muchos años. Y que su trabajo también hay que suplir. Eso también hay que decirlo. Y también hay que decir que todavía acaban de entrar, hace muy poco se han creado ocho plazas fijas de administrativo. Y que esa plaza que tiene persona que se elimina es de interino. Es de interino. Y una persona cuando entra interina ya sabe que no es funcionario fijo. Y que también podría haberse presentado a esa oposición y convertirse en administrativo fijo. No, si no tratamos a todo el mundo igual, estamos dando un trato de favor y de privilegio a lo mejor a una persona que está interina cuando hay mucha cola en el INEM y en la administración se entra como se entra. Por libre concurrencia, por méritos y por oposición. Y tal como dice la ley. No por la puerta de atrás. El técnico de medio ambiente que usted me mencionó. Pues oiga, yo creo que se lo demostramos en la legislatura pasada. Sí tuvo mucho trabajo. Porque entre otras cosas pues estuvo todo el estudio de la ronda para evitar aquel trazado. Estuvo el catálogo que luego aquí nos aprobó. Etcétera, etcétera. Y hubo un trabajo. Y ahora que vemos que efectivamente el trabajo no es el mismo y va menos. Somos nosotros mismos los que proponemos a la mancomunidad la reducción a media jornada por nuestra parte. Con dificultades con otros municipios. Pero nosotros hemos dicho que ponemos la mitad y ponemos la mitad. Porque no consideramos que ahora haya trabajo para justificar la jornada completa. Y decirle también que yo ya lo... Sé que a ustedes les interesa venderlo así. Porque lo que no me ganan de otra manera pues se gana con las difamaciones. Vamos a ver. ¿El CineBango ha puesto el ayuntamiento o ha puesto la alcaldesa el juicio a Fran Asesores? ¿O ha sido al revés? Ha sido Fran Asesores quien nos ha puesto a nosotros el pleito. ¿Usted qué quería? Que el ayuntamiento no se presentase y no se defendiese. ¿Hemos hecho algo en el expediente que no estuviera firmado por el técnico y que no fuera una orden del técnico? ¿Hay alguna resolución de alcaldía que le lleve la contraria al técnico municipal? Que haya hecho algo que no debería de hacer. Y hay algo que no haya pasado por la Junta de Gobierno no por la Concejalía de Urbanismo. Por la Junta de Gobierno que esos temas van a Junta de Gobierno no son competencia del concejal. Y que se haya llevado lo contrario a la Junta de Gobierno que haya alguien en la Junta de Gobierno gobernando los dos partidos que se haya puesto lo que decía el técnico algún voto en contra de eso porque les he dejado el expediente 20.000 veces para ver. Entonces, hombre, ya está bien. Está bien que difamen pero hasta cierto punto, señores, porque los papeles están ahí, ¿eh? Hasta cierto punto, ¿eh? Y, oiga, ustedes perdieron muchos juicios y aquí llegaron sentencias y nos tocó indemnizar a nosotros. Pues es así. Unas veces se pierde, otras se gana. Pero que conste que el único pleito porque ustedes me quieren dar esa fama que la alcaldesa llevó personalmente a pleito fue la privatización del agua estando en la oposición y la pagó Izquierda Unida, ¿eh? El pleito lo pagó Izquierda Unida no el ayuntamiento. Y ese es el único que yo he presentado. El único. Pero bueno, sigan ustedes diciendo que yo lo llevo todo al juzgado. Sigan, sigan. No pasa nada. Estoy acostumbrada. Y, bueno, señor Galán, me dice usted que me piden un plan especial para el turismo y me dice y no riñe. Si no le entendí mal, ¿eh? ¿Por meter 80.000 euros para la apertura de la mina? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Que, por cierto, estoy cansada de repetir. Son 5 millones, no 7. pero bueno, que no miran los papeles. Y la caldera del polideportivo se ha estropeado, pero como se nos estropea la de casa, ¿eh? Y si no hay un dinero, una partida, pues habrá que sacarlo de cualquier otro lado. Pero como mañana se puede estropear la de mi casa o la suya, las averías son así. Señor Garrido. Sí. Empiezo por el final, señor Tamargo. Las necesidades de los vecinos, este grupo municipal los conoce perfectamente. Todos los lunes recorremos pueblo por pueblo de todo Castrillón hablando con los vecinos. Todos los lunes. Lo que pasa es que ustedes desconocen los presupuestos y cómo se confecciona. Hemos dado los presupuestos, nuestra alternativa, los presupuestos a todos los grupos políticos de la oposición, incluidos en lo escrito. Todos los grupos de la oposición en lo escrito, todos, pidieron una reunión a este grupo municipal. Hemos mantenido reuniones con ellos, unos para aclarar dudas que tenían y otros para dar, y otros, como el Partido Socialista, para dar alternativas. Y el señor Foro no ha escrito también. Los únicos que no han pedido ninguna reunión han sido ustedes. Por lo tanto, a ustedes ni les interesan los presupuestos, ni pidieron aclaraciones, ni dieron ninguna alternativa. Por lo tanto, como es así, viendo que a ustedes no les interesa nada, yo no pierdo más tiempo en contestarle a usted. Señor Quiñones, efectivamente, los presupuestos de este ayuntamiento año 2013 son presupuestos de andar por casa. Faves con taes, como dice el asturiano. Es una realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo demás sería todo el mundo sabe echarles cuenta sumar y restar. Pero son los presupuestos de todas las autonomías, de todos los ayuntamientos de este país, del gobierno de la nación y de todas las familias de este país. Estamos en capa caída, estamos en los siete años de vacas flacas. Bueno, entre todos veremos cómo vamos saliendo de esta situación. En el tiempo que llevamos ustedes, año y pico, un millón de parados más. Inversiones va a haberlas. De hecho, ya le decía que había cerca de 200.000 euros ya en presupuesto y otros 200 y pico mil que en principio ya se prevén para inversiones que andaremos rodando los medio millón. Yo creo que va a haber más. Yo creo que va a haber más. Veremos. Reconocemos ya de antemano para que dentro de seis meses, siete, no se nos diga ¿Veis qué malos sois? No prevéistes. Es que nosotros tenemos que ajustar los presupuestos. No nos queda otra salida. Tiene que, es decir, tenemos que ver los ingresos que hay, y los ingresos que hay para algún navegante diré que son los que hay. Son los que se pueden ingresar. No hay más. Los que marcan la ley. No se puede inflar. Ya no hay convenios urbanísticos. Esa época ya pasó. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Porque todos confeccionamos presupuestos o la mayoría de los grupos que están aquí confeccionamos presupuestos en otras ocasiones. No hay convenios urbanísticos. No hay posibilidad de inflar. Es lo que hay. Lo comido, por servido. Y los presupuestos hay que cuadrarlos. No pueden ser deficitorios. Hay que cuadrarlos. Por lo tanto, hay que repartir lo que se ingresa entre lo que se gasta. Y ya advertimos, porque no puede ser de otra manera. Habrá una modificación presupuestaria a mitad de año. No puede ser de otra manera. Hay partidas que ya son cortas. Lo sabemos. En bienestar social o servicios sociales, como quieran llamarlo. Hay partidas que son cortas. Lo sabemos. Hay partidas que son cortas en obras. Lo sabemos. No van a alcanzar para el año. Lo sabemos. Pero es que no hay dónde sacarlas para aumentar. No hay. Porque para aumentar hay que quitar de otras que también son necesarias a principios de año. Por lo menos para poder funcionar los seis primeros meses. Porque ustedes saben que para hacer cualquier tipo de actividad hay que tener partida aunque sea con mil euros. Hay que tener una partida. Por lo tanto, no podemos anular otras partidas para implementar las partidas de servicios sociales y de obra. Por lo tanto, del remanente que haya o de partidas sobrantes que puede haber en personal, por ejemplo, de las plazas que no se cubren, pero que serán vacantes cuando transcurran seis meses sin cubrir ese dinero se podrá utilizar para aumentar las partidas deficitarias en los presupuestos que nosotros proponemos. Pero que no hay otra posibilidad de sacarlas de otro lado. Y el que diga lo contrario miente o quiere engañar a los vecinos. Y eso que quede claro, dentro de esos siete meses habrá modificación presupuestaria para implantar esas partidas que algunos dicen que son bajas, que lo sabemos. Y por eso ya lo hicimos de antemano para que no quede en lugar a dudas. Plan de ajuste. Hombre, este ayuntamiento la deuda que tenía era muy pequeña, estábamos en el 35%, cuando en aquellos momentos la deuda autorizada a las administraciones locales era del 110% y nosotros estábamos en el 35%. ¿Qué sucedía? No era problema de deuda. Era problema de liquidez, de tesorería. Pagábamos a seis o siete meses a los proveedores. Ese es el problema. Que no entramos en el plazo de los dos meses que marcaba la ley. Y no nos quedó más remedio que recurrir a ese plan de financiación para pagar a los deudores. Nada más. Pero no porque este ayuntamiento tuviese una deuda tan elevada. Era una deuda mínima, 35%. Esa es la realidad. Y tuvimos que acogernos ahí. No porque tuvieron una deuda muy elevada, que es mentira. No la había. Era un plan de financiación de falta de liquidez ni de maneras porque nos debían a nosotros. Por eso la deuda, si no sería una deuda altísima. Pero qué casualidad. El ayuntamiento de Gozón gobernado por ustedes con la mitad de habitantes van a un millón más que nosotros. Esa sí que es mala gestión. A un millón más. Y no es deuda. Ahí es que era deuda real. No que tenían problemas de... Ahí no había problemas de... Era deuda real gobernada por ustedes. Pero es que el problema del plan de ajuste a nivel nacional es por... El gobierno que ustedes presiden lo hace porque sus autonomías dirigidas por ustedes y sus ciudades más principales, las más importantes de España, estaban en una deuda que no podían asumir ya en bancarrota. Es decir, todos sus ayuntamientos que ustedes gobiernan, la mayoría de todos ellos que gobiernan en España y sus autonomías, incluido el Estado, estaban en bancarrota y no tuvieron más remedios que hacer este plan de ajuste porque se lo pedían sus propios afiliados, sus propios dirigentes. No por la deuda que pudiésemos generar a algún ayuntamiento del PSOE o a algún ayuntamiento de Izquierda Unida. No, lo han hecho por salvar sus muebles. Si no fuese así, si no fuese por esa deuda, este ayuntamiento no tendría ningún problema en épocas de crisis como ahora en aumentar el crédito. Es decir, ir a un banco, pedir un préstamo de un millón, dos millones que no hubiera ningún problema en financiarlo a 20 o 25 años y tener para invertir que de alguna manera eso generaría en pleno que duda cabe. Ustedes no han aumentado la aportación este año al ayuntamiento de Castrío, no es cierto, ni un duro. Esa aportación que es nuestra, es decir, lo que hicieron fue aumentar el número de años y con lo cual no nos quitan lo que nos quitan, pero la partida es la misma, no han aumentado un duro, es la partida nuestra, ni un duro han aumentado. Es una partida que aumenta unos años, pagamos menos, pero es nuestro dinero cuando aportan y cuando dan algo más de lo tuyo, pero no han dado un duro ajeno al nuestro. Mire, hay muchas formas de generar empleo, eso es verdad. Uno de ellos es la creación de polígonos industriales, aunque yo entiendo, a mi entender, que a lo mejor no soy muy ducho en la materia, hay mejores economistas y sindicalistas que entienden de esto, que en Asturias si los polígonos industriales fueran la verdad, los que fueran la panacea de solucionar el tema del par, yo creo que en Asturias no habría 100.000 parados como hay, porque en Asturias afortunadamente en el centro, en las salas y en todo Asturias y en el interior hay polígonos industriales a patadas y no están cubiertos al 100%, la mayoría de ellos están a medio gas y tenemos el de la Zalia que va a correr el peligro de suceder algo parecido a lo que es el aeropuerto Valencia, un aeropuerto sin aviones y aquí posiblemente un polígono industrial sin industrias. Bueno, veremos, pero como se puede decir, hay otras alternativas que yo no las veo escuchar, infraestructuras, cuando estamos en época de crisis, cuando no hay trabajo una de las posibilidades que las administraciones, empezando por los que tienen las responsabilidades que luego hablaremos de ellas, los que tienen responsabilidades inviertan en aquello que puede generar empleo y en aquello que sirva para el futuro para el bien de la sociedad, entre ellas las infraestructuras. ¿Cuándo terminaremos la autovía del Cantábrico? ¿Cuándo se terminará la autovía de La Espina? ¿Cuándo llegará la viajijón? Cuando vemos el problema que está habiendo en el aeropuerto de Asturias que posiblemente con el tiempo quedaremos también sin aviones. Es importante que haya esas infraestructuras ya y supone inversión y lleva muchísimos atrasos y supone inversión ya y ya crearía puestos de trabajo. ¿Qué pasa con la investigación al desarrollo? ¿Qué pasa? Si, ¿cómo es posible que aquí tenemos esos asturianos reclamando polígonos y resulta que la Universidad de Oviedo que tiene un buen proyecto o tenía un buen proyecto en investigación y desarrollo en una línea de investigación de las nuevas tecnologías relacionadas con las energías renovables y que lo ha tenido que suspender porque nadie en esta región ha dado un duro para ello ni del Estado Nacional ni de la autonomía ni de los ayuntamientos ni de los empresarios. Cuando en Asturias hay empresas que se dedican a esta tecnología empresas bastante avanzadas que exportan mucho material en este tema y cuando Asturias tiene condiciones óptimas como es la eólica y las de la marea es decir, el mar. Unas condiciones óptimas y se tiene que meter el proyecto en el cajón porque nadie apuesta por ello y nadie dice nada y seguimos con polígonos y seguimos solucionando que el ayuntamiento invierte y que no sé qué. La realidad van por ahí en investigación y en desarrollo porque es el futuro es el futuro de este país investigar desarrollar e investigar y es la mejor solución para poder salir del paro a la larga. Tenemos que ser conscientes de los asturianos que podemos ofrecer al resto de los ciudadanos del mundo y explotar en nuestras peculiaridades. Yo el otro día me sorprendí viendo un asturiano en Canadá no sé si viste ese programa que cuando encendió la televisión y estaba él era un asturiano en Canadá que había regentado un bar dejó de regentar el bar y se dedicaba a hacer chorizos y él fabricaba en Canadá 10 tonales de chorizos y vendía 10 tonales de chorizos en Canadá chorizos eminentemente de origen asturiano porque la receta del asturiano la tenía muy guardada según él. Tenemos unas peculiaridades y una región importante para explotar. Ese es el camino. Nuestra diferenciación con el resto. Puestos de trabajo que dicen que nosotros quitamos. Miren usted los puestos de trabajo no es cierto que quitemos. Había tres auxiliares administrativos y en esos tres auxiliares administrativos se crearon tres plazas nuevas de administrativo para que por libre posición interna ascendieran a esos puestos y lógicamente con la intención de que esos de que esos auxiliares en cuanto los tres subieran administrativos había que suprimir las que es lo correcto. Lo que pasa es que en un momento determinado con el desarrollo de los planes C ya que ustedes critican pues se mantuvo. Emprendedores porque salió también otro día algún periódico diciendo eso mire la mejor forma de ayudar a los perdedores es haciendo desgrabaciones fiscales darles más subvención a los contratos fijos y prestándoles dinero a intereses muy bajos. Esa es la mejor posibilidad. Lo demás viene a ser ni más ni menos que limosnas. Limosnas. ¿Vale? Entonces hagan ustedes que están gobernando tiren por ahí. Hombre una forma de invertir y ustedes están diciendo que hay que crear trabajo que el ayuntamiento tiene que invertir ustedes criticaron al señor Zapatero le siguen criticando por aquellos planes hay yo lo seguí defendiendo. Es decir es un buen momento ahora fue en aquel momento y durante dos años durante que duró esos planos hubo trabajo los ayuntamientos hicieron obras unos con mejor y otros con peor de cada uno acierto en las obras que eligieron cada ayuntamiento pero crear un trabajo y los pueblos y yo recorro todas tus y parte de España y veo cómo han cambiado los pueblos y han cambiado gracias a esa financiación si no sería imposible que se pudiesen hacer los pueblos han cambiado porque lo han invertido en obras en mejora de sus pueblos y han cambiado y muchísimo y algunos están no muy lejos de aquí que uno quedaría sorprendido si hace unos pocos años que no fue y fuese ahora están ustedes ahí es decir que tenemos que invertir los ayuntamientos con el recurso que tenemos cuando ustedes a la nueva ley que están aplicando la reforma laboral de la reforma del régimen local en medio de ir a dar más dinero porque ustedes de lo que recado del Estado el 87% se lo queda al Estado entre el Estado y las autonomías al ayuntamiento solo llega el 13% el 13% para recursos cuáles los que nos corresponde al ayuntamiento los que gestar los derechos nos corresponde al Estado los derechos constitucionales quien corresponde velar por ellos es el Estado y las autonomías que son los que tienen poder legislativo por tanto el derecho al trabajo el derecho a la vivienda a la enseñanza y a la sanidad es el Estado quien tiene que velar por ellos es quien tiene la competencia en tema de trabajo por ejemplo que están diciendo ustedes son los que tienen que invertir e invertir directamente o dan subvenciones a los ayuntamientos para que ellos puedan invertir como hizo el señor Zapatero gustenles o no les guste lo que pasa es que aquellos criticaron y ahora ustedes son incapaces ni siquiera de hacer esto ustedes en los ayuntamientos que están gobernando en las autonomías que están dirigiendo y en el Estado de la Nación están reduciendo puestos de trabajo a mansalva a mansalva y algunos compañeros que también rascan vestiduras están haciendo eres en ayuntamientos no muy lejos y plantando también despidos de otra manera y ustedes despiden en todo sitio tanto que despiden hasta en el propio partido porque acaban de despedir y al señor Bárcenas entonces despiden a todos los niveles desde el partido ayuntamientos autonomías y Estado despiden a todo Dios sin derechos o con derechos ahora tendrán que admitirlo o reindenizarlo no sé lo que van a hacer ustedes con este señor ahora y luego mire para terminar simulado plato de ustedes no son plato de segunda porque son alternativa de gobierno hombre mire hay platos de segundo que son mucho mejor que los primeros y a veces hasta el postre es mejor que los primeros pero voy a dar un ejemplo mire esta señora que está la alcaldesa estando en la oposición con un gobierno del partido popular con un alcalde se apoyaron los presupuestos y éramos opción de gobierno éramos el grupo mayoritario de la oposición éramos la alternativa de gobierno y dimos alternativas al señor León alternativas que el señor León aceptó en una negociación que hubo y se apoyaron los presupuestos y éramos plato de segundo porque estoy convencido que no éramos primer plato con el señor León habría otros partidos en la oposición que estaban quizá más próximos a él como luego se vio que estaríamos nosotros y sin embargo apoyamos aquellos presupuestos por lo tanto no saque disculpas por ahí usted no le interesan los intereses de Castillo nunca le han interesado le interesan sus propios intereses los de su partido al señor Galán mire qué quiere que le diga yo sabía yo tenía en mente tenía en mente que quizá íbamos a recibir la moneda de cambio de Izquierda Unida Navilés me lo imaginaba íbamos a recibir esa moneda de cambio bien había que ir a la reunión lógicamente porque como dice el refrán hasta el rabo y el toro entonces habría que ir al final a ver que daba de sí la cosa bueno yo estuvimos ahí tres cinco horas las tres primeras horas estuvieron con un rosario de peticiones tipo asociación de vecinos y a mí me sorprendió un poco yo pensaba bueno estos vienen con un pan debajo del brazo estos deben de traer una subvención del principal que nosotros desconocemos por un importe de lavadín y bueno a lo mejor aumentamos los ingresos y salvamos el toro pero cuando finalizaron la propuesta me encontré que no había pan debajo del brazo lo que habían era una tarjeta de crédito visa oro donde ustedes compran y nosotros pagamos fue con lo que me encontré es la realidad ustedes a la ira que nosotros busquemos las soluciones eso fue lo que me encontré ¿no? una tarjeta de crédito sin fondos además pero bueno era lo que había y luego bien dicen no no es que solo pedimos el 5% y es verdad porque cualquiera que sepa echar una regla de 3 750.000 euros sobre 17 millones viene a ser el 5% pero claro detrás de esa verdad hay una gran mentira porque hay que echar cuentes a ver qué es lo que se puede tocar porque de ingresos ya está claro que no se puede tocar nada es lo que hay ya no hay como decía antes de otras épocas posibilidades de inflar ¿no? un día todos sabemos el qué pues entonces hay que tocar el otro que queda el presupuesto de inversiones pero resulta que en el presupuesto de inversiones hay capítulos que son intocables personal ya dicen ustedes que más aumentarlo ustedes ya piden aumentarlo con lo cual para el capítulo intocable bueno gasto corriente todo tanto al final quedamos que solo se puede sacar de 890.000 euros que dice la compañera que al final barajas todo eso y hay cosas caras si les quitamos los 120.000 a todos yo a lo mejor también protesto como los demás pero bueno quiere decir que esos 890.000 podían quitarse no pasaría nada pero al final sería quitar su propuesta quitar nuestra propuesta y poner la suya porque casi ya el 90% lo que ustedes proponían quitar la suya quitar la nuestra y poner la suya y barajando su propuesta y la nuestra llegamos a la conclusión de que para el funcionamiento normal del ayuntamiento durante todo el año era más correcta la nuestra que la suya pero yo en aquella reunión les dije se lo aceptamos todo porque entiendo que lo que están proponiendo ustedes es necesario y más y les dije más porque les di algún ejemplo de algunas cosas que a nosotros nos gustaría hacer pero que no había posibilidades de hacerlas y se lo dije les di datos y apellidos de algunas más y me callé muchas otras porque sé que es imposible ni con acuerdo con ustedes ni sin acuerdo llevar a los efectos porque no hay posibilidades económicas pero dije que estábamos de acuerdo lo único que les pedí a IGA va a haber casi seguro remanente dejémoslo para el remanente tendremos que discutir en qué vamos a gastar el remanente dejémoslo al remanente discutímoslo en el remanente y ya veremos cómo cuadramos el tema y hay posibilidades pero meterlo en el presupuesto ahora es imposible no cuadra no hay manera humana de que cuadre por mucho que queramos y eso fue lo que se les dijo pero ustedes no aceptaron eso bajo nada llegaron al reino y dijeron oye, nos mantenemos en lo mismo apañense ustedes saquen el dinero donde puedan y claro aquí no sabemos ninguno que yo sepa todavía echar la máquina de hacer el dinero a funcionar sabemos hacer milagros es que la niña Castilla sabe hacer milagros hemos conseguido hemos conseguido que los últimos fuésemos los primeros y los primeros los últimos y no en el reino de los cielos en el reino de los hombres lo que no sabemos ni multiplicar los panes y los peces y hasta que no multipliquemos los euros que será difícil que aprendamos a multiplicar los euros o ustedes aprendan a hacer unas propuestas más acordes a la realidad será un poco difícil que podamos llegar a acuerdos y yo creo que voy a dejarlo porque ya se me soco la boca señor Pozo buenas tardes a todas y a todos si bien no comparto en absoluto algunas partidas de estos presupuestos creo que prima la responsabilidad y que no es el momento de dejar a los ciudadanos de Castrillón con un gobierno sin capacidad de maniobra que es lo que ocurrirá con unos presupuestos rechazados el concejal no ha escrito no rechaza estos presupuestos por responsabilidad democrática ya que quien los presenta es la fuerza política más votada por los ciudadanos de Castrillón si bien el resto de partidos que conforman la oposición suman en conjunto más concejales al no presentarse como coalición de partidos ninguno de ellos superan apoyo ciudadano a quien presenta estos presupuestos por tanto considero una irresponsabilidad política retrasar la aprobación de estos presupuestos pensando más en intereses de partido que en el interés general de los ciudadanos de Castrillón al equipo de gobierno le quiero decir que este apoyo que les brindo no es un cheque en blanco es como ya dije antes un acto de democracia por parte de este concejal no ha escrito y una carga total de responsabilidad para el equipo de gobierno en tiempos de bonanza es fácil gobernar y cumplir objetivos el concejal no ha escrito les da la posibilidad de demostrar si son capaces de gobernar en tiempos difíciles y gestionar los escasos recursos recaudatorios que hoy en día tenemos como ayuntamiento quiero recordar sobre todo a los que tenemos la responsabilidad de gestionar los recursos públicos que en Castrillón se está rompiendo el viejo tópico de las dos Españas creando una tercera dos que se enfrentan y una que mira asustada a ver por dónde le caen a ella las consecuencias de ese viejo enfrentamiento son los sufridos ciudadanos que además de padecer las consecuencias de la crisis que vivimos deben asumir la incapacidad de sus políticos para conseguir la aprobación de unos presupuestos que permitan un normal funcionamiento de los servicios municipales que esos mismos ciudadanos financian y esperan recibir la aprobación de estos presupuestos supondrá una responsabilidad exclusiva y por tanto carente de disculpas o coartadas en su gestión del equipo de gobierno serán los ciudadanos quienes valoren su gestión y actúen en consecuencia muchas gracias turno de réplica sí más breve pero más breve bueno vamos a ver bien voy a empezar por orden por orden por orden jerárquico y cronológico a la inversa del orden cronológico no del jerárquico decía la alcaldesa que la piscina poniendo ejemplos de la utilidad de la piscina como usted me saca que yo voy mucho a la piscina y efectivamente voy yo sé muy bien sé muy bien que además de estar cerrada la utilidad que se le daba cuando estaba abierta nada 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 porque nadie cuatro críos allí algún domingo y nada más lo reconoció hasta el anterior concejal el concejal que en su mandato lo hizo que está presente etcétera es un fallo un fallo tal como es un fallo también y no quiero extenderme porque si no me extendería mucho pues el parque de los patos el millón de euros de ese proyecto eso lo reconoce todo el mundo como es otro fallo el bosque didáctico gastar 200.000 euros en el bosque didáctico del Ballín muchos de los carriles bices que se hicieron los huertos de la huil no son ninguna prioridad y se ve más claro en este momento quiere decir todas esas cosas los sobrecostes de la escuela del Villar pues también son escandalosos por mal proyecto igual que pasa con lo de la piscina o pasa con el parque de los patos el parque de los patos aparte de estar muy mal ubicado estacionalmente y poner una barrera frente al mar señor Quiñones por favor le rogaría que hiciera la réplica a los presupuestos que no nos cuenten las obras de la legislatura pasada que nos mencionan todos los plenos porque ya las ha juzgado el vecino en las urnas y todos los plenos nos dicen lo mismo todos absolutamente por favor ciñase a la réplica al presupuesto yo estoy tratando de replicar a lo que usted digo a lo que usted dijo simplemente y en cuanto a los aeropuertos que sacó aeropuertos yo no los saqué pero usted sí tengo que recordarle que el de Castellón se va a abrir este verano ya está en pruebas sin embargo el que está el de Castellón Castellón sí eso dije bueno vamos a hacer una pausa para que se ría el público el de Castellón insisto para los mal informados está en pruebas se va a abrir este verano para los mal informados y para los que estén bien informados sin embargo el de Castilla-La Mancha con el gobierno socialista está cerrado y el de Guadalajara recibe un avión bien el empleo usted dice es que tiene 6 millones de paraos y no sé qué y tal el empleo es el que es y es dramático y todo el mundo ya lo dije si no se recupera la economía el Partido Popular saldrá del gobierno y bien estará así pero esperen esperen no se precipiten lo que hay que contar los empleos con la reforma laboral no es ahora en plena crisis ni siquiera los que se perdieron con él que dicen que se perdieron con él las cuentas hay que hacerlas si se quiere ser riguroso y no demagogo es si no se hubiera hecho la reforma laboral cuánto empleo se hubiera perdido esa es la cuenta que hay que echar porque muchas empresas muchas empresas pueden hacer más flexibilidad laboral más seres más tiempo parcial que antes y que antes si no echaban el candado y todos a la calle y eso es las cuentas que hay que hacer en crisis y cuando la economía remonte que remontará veremos a ver si se crea más deprisa el empleo o no que con la anterior legislación laboral y esas son las cuentas que hay que echar si queremos ser serios si queremos hacer solo demagogia pues se hace solo demagogia en cuanto a los arquitectos yo estaba hablando siempre de los arquitectos técnicos no los no los superiores pero bueno lo que cobran está ahí de hecho salen las resoluciones de pleno además tienen algunos de ellos tienen trabajos extras aquí hay tres 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 facturas otra en otro sitio quiero decir cobran lo que cobran y en total por ahí andará por los 150.000 euros de ahorro si todos esos trabajadores que a nuestro juicio son prescindibles se prescindiera de ellos ¿cómo? madre mía madre mía ¿es así? quiero decir vale vale es así y nosotros siempre dijimos y lo dije hoy ya que nosotros creemos que las administraciones públicas como las empresas como todo el mundo tienen que tener los trabajadores que tienen que tener porque si tiene más al final va a la quiebra si es una empresa o al déficit si es una administración pública pero claro lo que no se puede es en este caso amortizar el puesto de una auxiliar administrativa y no ver lo otro yo no difamo dice que usted la difamo con lo de Fran Asesores yo no difamo nada ni estoy acusándola de que usted haya empezado este juicio por supuesto que no lo empezó la parte agraviada que se consideraba y que ganó la propiedad lo que nosotros le dijimos muchas veces en comisiones de gobiernos y algunas veces en el pleno es que no siguiera con esa paralización los informes técnicos valen lo que valen pero al final la decisión es política y ustedes lo dicen muchas veces cuando empezaron a perder juicios que se empezaron a perder desde el principio prácticamente porque el PP que tomó la decisión de paralización cautelar a expensas de que presentaran unos documentos una semana antes de que se cambiara al gobierno que entrara usted como alcaldesa quien realmente mantuvo la paralización a pesar de que se iban perdiendo todos los juicios durante dos años fue usted y nosotros le advertimos revise esa situación porque al final la indemnización está en relación no a la paralización de una semana sino al mantenimiento durante dos años de esa paralización eso es lo que mantuvo ese mantenimiento de la paralización fue lo que causó eso en cuanto a los gastos jurídicos bueno pues que hay mucha litigiosidad en este ayuntamiento pues solo hay que ver el contrato que está también aquí en las resoluciones de lo que tenemos que pagarle al abogado más de 70.000 euros al año que ya es un pico al abogado sin contar con los procuradores más los gastos de procuradores que es un pico y eso se paga porque hay mucha litigiosidad obviamente en cuanto pero bueno bien nada continúe continúe bueno ya le diría yo ya le diría bueno no quiero entrar en determinadas informaciones que no vienen a cuento no no entre en lo que quiera entre en lo que quiera bueno en cuanto a lo que dice el señor Garrido bueno dice muchas cosas dice que si tenemos un millón más de parados hombre esperemos que no vamos a llegar a la creación de 5 millones de puestos de trabajo como cuando gobernó el PP anteriormente que creó 5 millones de puestos de trabajo y llegó el paro a la menor cuota en este país conocida por supuesto en el régimen democrático no lo podemos hacer porque la crisis es muy profunda pero yo espero que el año que viene se empiece con una cierta reactivación de hecho hay signos claros hay sí silencio por favor silencio hay signos claros usted que hablaba de investigación y desarrollo etcétera etcétera de determinadas cuestiones el déficit público se ha reducido significativamente sí sí rías las exportaciones no me negará que están creciendo y están en la mejor cifra no no la balanza comercial desde hace tres años y es la relación entre importaciones y exportaciones es positiva si no está bien informada y está en el mejor momento de los últimos 30 años eso son cosas muy importantes para equilibrar equilibrar las cuentas del país silencio por favor silencio por favor ¿por qué no se lo dijiste a ellos cuando hablaron? señor Quiñones señor Quiñones espere por favor no se enfrente espere señor por favor no interrumpa al final del pleno se da la palabra por si alguien quiere decir algo pero por favor ruego que no interrumpan a las personas que están hablando yo estoy hablando y replicando de hecho en mi primera intervención hablé solo prácticamente y exclusivamente del consejo o en el 90% de mi intervención estoy replicando a lo que se me dijo y qué curioso que se me llama la atención aquí desde el público pero a los otros intervinientes qué curioso no se les llama pero vamos a voy a seguir porque tampoco me afecta para nada estas cuestiones en el plan de ajuste que me decía bien ya se lo dije el plan de ajuste vino por lo que vino y tiene las inversiones que tiene pero es que ustedes incumplen su propio plan de ajuste ya se lo dije ustedes tenían en el plan de ajuste una previsión de 20 millones para este año y 1,2 de plan de ajuste lo dijo lo reconoció usted en la comisión de hacienda y 1,2 millones de inversión entonces es evidente que no hay esos 20 millones hay 17,4 pero sin embargo pero sin embargo pasando de venta 17,4 la inversión pasa de 1,2 millones previsto a ciento y pico mil euros o sea que es mucho más la reducción muchísimo más pero muchísimo más que la reducción del presupuesto bien en cuanto al presupuesto ahora nos enteramos que es provisión aparte de insignificante que ya lo dijo Garrido y lo honra le honra el haberlo reconocido que es una cosa intrascendente por lo cual me llama mucho la atención que ese ataque de responsabilidad que le entró al concejal no adscrito si hasta el mismo gobierno dice que es imprescindible completamente es decir que no te pongas tan en ese sentido tan responsable porque hasta el propio al propio al propio gobierno oiga señor Quiñones por favor luego al público por favor silencio y un respeto pero señor Quiñones por favor usted defienda su postura y yo creo que cada uno puede defender la suya y aquí por lo menos por este lado somos todos bastante demócratas y cada uno puede opinar lo que quiera pero ridiculizar a una persona que mantiene una postura yo eso no se lo voy a tolerar en un pleno yo no estoy ridiculizando nada estoy diciendo que exactamente bueno pues luego la cortesía de vida te honra también si le gusta mejor así dicho yo lo que le digo es que lo ha dicho el mismo señor Garrido que es un presupuesto que no pasaría nada y además que se va a aprobar quiere decir que se va a aprobar eso es evidente que se va a aprobar tampoco hay que ponerse tan dramático porque se va a aprobar de una manera o de otra aparte de ser intrascendente pero además es provisional nos enteramos que es provisional dicen que tienen 500.000 euros de remanente que a mitad de año se van a incluir y se van a hacer unas modificaciones y tal o sea que además de intrascendente ahora nos enteramos que es provisional no se olviden que las modificaciones también tiene que aprobar las este pleno tiene que aprobar las este pleno lo sabemos no se preocupen en definitiva cuando no haya acuerdo cuando no haya acuerdo por alguna cuestión en un tema importante como pueden ser los presupuestos la razón nunca está de una parte yo en eso lo tengo claro creo que la razón nunca está de una parte siempre hay porcentajes de razón el problema es determinar quién tiene más razón que otro todo el mundo tiene sus razones el problema es determinar quién tiene más razones que otros y cuando el gobierno no consigue un acuerdo sin ninguna duda sin ninguna duda quien tiene más responsabilidad es el gobierno quien tiene más responsabilidad es el gobierno la oposición tendrá la que tiene pero igual que cuando llega un acuerdo quien más se beneficia y quien más responsabilidad tiene en ese acuerdo porque tuvo flexibilidad y tal es el gobierno cuando no hay un acuerdo con ningún grupo político ¿eh? cuando no hay ningún acuerdo con ningún grupo político grupo digo hay un concejal que les apoya no sé si negoció o no pero bueno hay un concejal que les apoya digo de grupo político estoy bueno estoy diciendo ¿qué digo de? quisiera quisiera ver lo que usted hablaba en la anterior legislatura del señor Arias y compañía porque vamos esto es esto es esto es tremenda quiere decir cuando ningún grupo insisto consigue que les apoye ¿eh? pues algo pasa y los grupos tendrán su responsabilidad pero quien más responsabilidad vaya terminando si acabo ya quien más responsabilidad tiene evidentemente para lo bueno y para lo mal es el gobierno porque no tuvo flexibilidad porque no mantó disposición porque la puso como las lentejas las tomas o las dejas o lo que quiera pero es evidente que el fracaso en mayor medida corresponde al gobierno en todo caso ya digo tampoco hay que ponerse muy dramáticos ¿eh? ni hacer esto un drama sespiriano los presupuestos se van a aprobar probablemente silencio por favor finalice señor se van a aprobar si no es hoy será dentro de un mes entonces no hay que ponerse nerviosos el ayuntamiento puede puede funcionar perfectamente la única inversión relevante que hay en los presupuestos que se podría decir hombre pues estoy retrasando un mes los presupuestos la única inversión relevante como se dice es la del castillo de Gauzón y el castillo bueno la que está ahora la que figura más relevante en los presupuestos en estos es el y en cuanto es lo del castillo de Gauzón que no se empieza hasta abril o mayo la excavación con lo cual no se va a perder nada aparte que es una transferencia del Principado y en cuanto a lo de por cierto en cuanto y no quiero que se me quede finalice por favor ya 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 está ya está acabo ahora finalice en cuanto a lo de en cuanto a lo de la el traslado del mercado a la piscina a detrás de la piscina nosotros estamos de acuerdo de hecho llevamos la creación ahí de un recinto ferial porque está claro que el mercado semanal donde está no es el lugar adecuado en la calle que está pero si habría que valorar yo creo en vez de gastarse un dinero que no es mucho pero un dinero en asfaltar la intersección entre los dos aparcamientos y tal pues ver si se podría empezar una urbanización aunque sea parcial de ese polígono para que se hicieran cosas más o menos que pudieran quedar con el tiempo y no ahora gastar un dinero que después en un tiempo pueda no no servir para nada entonces bien eso es lo que quiero decir no hay acuerdo creo que la mayor responsabilidad es del gobierno siempre lo es cuando no hay acuerdo igual que cuando lo es pero tampoco hay que dramatizar los presupuestos este ayuntamiento no va a pasarle nada por si tiene que quedar un mes con los presupuestos siguiendo con los presupuestos prorrogados se aprueban dentro de un mes y eso es lo que va a ocurrir bueno hay varias palabras pedidas yo rogaría que no hicieran como el portavoz del partido popular no se puede tener el mismo tiempo en la primera intervención que en la segunda que es réplica y son las 8 de la tarde y quedan mucho por delante todavía entonces la capacidad de síntesis también viene bien a veces mire yo no sé lo que dijo el concejal del PSOE en una comisión sobre la piscina pero cuando gobernábamos conjuntamente y se repartió para las distintas áreas el dinero que venía del plan E el PSOE pidió esa inversión por lo tanto dudo que el portavoz el concejal de deportes haya dicho eso puesto que fue una petición expresa del partido socialista con la parte de dinero que le había correspondido de los planes E o sea que lo dudo muchísimo vale para empezar usted vuelve con lo de Fran Asesores pero por qué no dice ay Dios mío por qué no dice que esta empresa o este señor puso un contencioso contra el precinto puesto por el ayuntamiento y que el juez se lo denegó perdió y le mantuvo el precinto el juez hasta que hubiera sentencia porque lo tiene usted en el expediente también lo tiene usted en el expediente fue el propio juez quien le mantuvo dos años el precinto y él perdió el contencioso que es lo que no se entiende que luego vengan pidiendo responsabilidades al ayuntamiento tendría que ser el ministerio puesto que el juez le mantuvo el precinto los dos años está en el expediente y usted me dice no pues a ver no haber hecho caso a los informes oiga yo no me suelo saltar la ley ni lo que dicen los funcionarios porque creo que tienen más conocimiento técnico y legal que yo porque yo puedo verlo desde un punto de vista político pero no me puedo saltar la ley yo no quiero ir para Villabona me gusta dormir en mi casa y lo reclamó por daños y perjuicios por retraso en la apertura ¿cuánto hace? que está terminado y el precinto levantado y ha ganado ¿cuánto hace? ¿está abierto? parece ser que no que no había tanto perjuicio pero no se lo mantuvimos nosotros se lo mantuvo el juez si quiere explicar las cosas explíquelas de la A a la Z porque yo no tengo nada que ocultar y además lo puedo demostrar ¿eh? ustedes vuelven otra vez a hablar de los trabajadores del paro de Zapatero de tal de cual mire señor Quiñones yo solo sé que aquí las consecuencias de todo y las medidas se toman con los trabajadores ¿qué ocurre en este país con los empresarios? ¿qué ocurre en este país? son ejemplares tenemos el ejemplo del Díaz Ferran de Arturo Fernández defraudando pagando en B y defraudando a la seguridad social y encima saca pecho y dice si lo defraude ¿y qué? ¿lo debo? ¿qué? vamos a hablar de la clase empresarial y financiera de este país que la culpa no la tienen los trabajadores ¿eh? y con ellos no se toma ninguna medida ninguna ese gobierno suyo no toma absolutamente ninguna medida con este tipo bueno tiene lo que tiene en casa ¿cómo va a tomar medidas? pero le voy a decir una cosa la amnistía fiscal es vergonzoso es vergonzoso hoy sale una noticia en los medios de comunicación los inversores sacaron de España en el 2012 179.221 millones de euros los grandes patriotas los que llevan los que se dan los golpes de pecho las grandes empresas dinero en paraísos fiscales el trabajador no defrauda nada está enganchado por una nómina no escapa de Hacienda aquí el fraude viene por otros lados ¿eh? y de eso aquí últimamente vemos mucho desde arriba hasta el último desde donde ya la cosa empieza a ser peligrosa y luego siguen diciendo muchas cosas mire hoy también salía una nota de prensa donde decía que la señora ministra Báñez usted que tanto habla de cargos de confianza se gastó el año pasado 376.594 euros en gratificaciones extraordinarias de su personal de confianza o sea a los funcionarios les quitamos la paga extra pero sus cargos de confianza aparte de los enormes suelos se les da gratificación esa doble moral esa hipocresía no vale señor Quiñones de venir aquí a lanzarnos un discurso y estar haciendo continuamente lo contrario ¿eh? de estar haciendo continuamente lo contrario la reforma de la ley que quieren hacer ustedes de los ayuntamientos aparte de ir a dejarnos como nos dejan usted se mete mucho con los cargos de confianza ha llevado mucho en este ayuntamiento por número de habitantes podríamos tener hasta 7 cargos de confianza ¿eh? no sé cuántos tienen en Avilés y allá donde gobiernan ustedes más todavía ¿eh? podríamos tener hasta 10 concejales liberados según los habitantes de este municipio y el sueldo de la alcaldía podría ser hasta 15.000 euros más de lo que es hoy en día al año entonces y ustedes me vienen presumiendo de austeridad y de dar ejemplo claro viendo los sueldos de sus alcaldes y de pueblos además bien pequeños que doblan el de esta alcaldía y que a lo mejor son mil y pico habitantes o tres mil y pico pues es así y en cuanto a los polígonos yo creo que se les ha pasado un poco el arroz no sé si han visto los datos y le pongo un ejemplo mismamente Zaragoza lleno de polígonos industriales en todos los pueblos hasta seguidos todos abandonados todos abandonados no se llegaron ni a estrenar y ahora embargados porque el municipio no los puede pagar no los puede pagar municipios con mil y pico habitantes con polígono industrial el Dalao también el otro señor el ladrillo y eso ya ha pasado y nos ha llevado a donde nos ha llevado eso cuando estamos viendo cómo caen las empresas día a día día a día y aquí en este municipio no hay ni una que haya pedido establecerse y que no haya suelo para ella hombre por favor vamos a pensar un poco con sentido común también y a lo mejor levanta la crisis y perfecto pero no vamos cuidado cuidado con la misma política que nos ha llevado a donde estamos señor Galán y señora Iasmina y si alguien quiere bien pues finalizamos bueno respecto a lo que comentaba de la mina Arnau nosotros propusimos un plan de turismo mancomunado porque era más económico y tenía mucho más difusión respecto a 80.000 euros yo dije que el principado los había destinado 120.000 para la mina Arnau que el gobierno cambió si no se hubiese cambiado no no señor Galán no fue así no bueno cuando digo es que exactamente sé como fue y yo también pero si quieres se lo explico lo digo aquí claramente pero no es así como usted está diciendo el señor se cambió para el castillo de Gauzón yo digo si no se hubiese cambiado esos 80.000 euros que van en el presupuesto para mí y Arnau se pueden instinar a otra cosa fue lo que dije solamente eso y respecto a lo de Garrido dice que estaba de acuerdo con nuestros planteamientos por supuesto nos faltaría más que ustedes y dice que que fuésemos al remanente yo digo ustedes nos hubiesen dado las propuestas nuestras y hubiesen ido ustedes al remanente y seguro que nos hubiéramos llegado a un acuerdo pero bueno lo que no voy a decir yo ir al remanente cuando ustedes quieran no usted me da la propuesta y luego vamos al remanente y seguro que hubiésemos llegado a un acuerdo porque ahora van a tener que hacer modificaciones y van a tener que venir al pleno y veremos lo que va a pasar con las modificaciones pero bueno y respecto a si tomo una revancha respecto a Abilés yo no me refiero a Abilés por ejemplo en Corvera hubo acuerdo de presupuestos y gobierno el PP el PSOE y Izquierda Unida y no pasa nada por lo tanto yo creo que si hubiésemos tenido más talento en negociación y diálogo y no decir que no hay dinero porque no hay que mirar las partidas tenemos que decir nosotros de qué partidas las queremos sacar que yo tengo aquí yo tengo aquí la cantidad que se puede haber sacado pero no tengo por qué decirlo yo no tengo por qué decirlo porque el que tiene el poder de negociación y el que tiene que presentar un presupuesto al pleno es el gobierno por lo tanto usted opina una cosa y opina otra pero bueno mire señor Galán vamos a ver hay un refrán que dice que dos no bailan si uno no quiere vale entonces no no vamos a entrar por ahí pero yo también estaba presente en la negociación y también hablamos que lo correcto y lo lógico cuando alguien va a negociar es decir pues a mí me suprimes de aquí porque no veo este gasto y se mete aquí así es como se hacen las aportaciones no venir a pedir como una asociación de vecinos o como lo demás incluso se les dijo esperen a cerrar el ejercicio a 31 de marzo que si hay remanente para inversiones se negocia se saca y se hacen las inversiones porque al fin y al cabo modificaciones de remanente tienen que venir a pleno por lo tanto no los íbamos a engañar y era el momento de las inversiones cuando se cierra el ejercicio y se vea si hay remanente ¿vale? pero si no hay dinero ahora apenas para lo que hay y no es que dé igual como dice el señor Quiñones pues es el perjuicio de retrasar un mes para nada la entrada en vigor de unos presupuestos que son aquilataos al momento que hay a los ingresos que hay y retrasar por ejemplo que no se abra la mina para Semana Santa señor Garrido y retrasar que no se abra la mina para Semana Santa ya no se va a poder abrir a usted le da igual ya lo sé pero a mí no y usted comprenderá que la responsabilidad del gobierno es dotar al municipio de presupuestos de lo contrario haríamos dejar de funciones la obligación suya ustedes la conocerán y serán responsables con sus votantes pero la nuestra como gobierno es traer presupuestos a pleno es así no hay otra en cuanto a la mina en cuanto al plan con la mancomunidad yo se lo expliqué en la reunión hay un acuerdo del pleno de la mancomunidad en donde estamos todos Avilés, Corbera, Aillas y Castrillón donde se decide que se han acabado las subvenciones para turismo para el plan de dinamización y para todo y por no disolver la mancomunidad hasta ver además qué pasa con la ley con la reforma de la ley hemos decidido poner lo mínimo para mantenerla viva y hacer las pequeñas cosas que se hacen y es un acuerdo de todos y ahora va Castrillón y ala y salta a la torera el acuerdo de todos y hace lo que le parezca y demás no, no es serio y con ese dinero a lo mejor sacamos más provecho promocionándonos nosotros mismos en estos momentos en que la mancomunidad está así y en cuanto a la mina de Arnau la negociación de Izquierda Unida con el PSOE en Oviedo no fue así Izquierda Unida pedía 60.000 euros para la mina de Arnau y 60 para las excavaciones el principado dijo que no quería meterse en aperturas de este tipo de cosas porque podía tener lista de espera si no después y lo que les dijimos es que nos valía que diera los 120.000 los 60 y los 60 para las excavaciones las financiase completa y eso nos permitía a nosotros liberar dinero municipal para la apertura de la mina y eso se lo puede contar su partido y el mío las cosas fueron así señora Yasmina bueno estos presupuestos no nos gustan como equipo de gobierno preferíamos tener unos presupuestos dotados económicamente de mayor cuantía no cabe la menor duda yo creo que eso es indiscutible y que todo el mundo lo puede entender es decir tenemos los millones que tenemos y tenemos que intentar gestionarlos de la mejor manera posible el ayuntamiento no puede funcionar sin presupuestos lo saben perfectamente tenemos que tener el presupuesto porque ningún ayuntamiento funciona sin él es escaso pero lo necesitamos para tener el funcionamiento mínimo como ayuntamiento y eso ustedes lo saben y de forma decidida y conjunta han decidido entorpecer la marcha de este ayuntamiento de la forma que puedan jasmina vamos a parar un segundín el pleno porque no está grabando bien y entonces vamos a ver si soluciona el problema y luego volvemos y le doy la palabra ¿de acuerdo? vale silencio por favor silencio por favor silencio por favor bien vamos a reanudar el pleno donde habíamos quedado señora Triguero bueno pues empiezo de nuevo por donde iba decía que no nos gustan los presupuestos que traemos nos gustaría no cabe la menor duda que en vez de 17.444.000 fueran 22 23 25 incluso 30 millones de euros es lo que nos gustaría ¿no? pero el tema está que son lo que son y nos tenemos que ajustar a esa cantidad yo al PP le quiero decir y al señor Quiñones que utilizando lo que decía antes Garrido sobre el chorizo y esto pues que a veces yo pienso que lo debe de comer antes de venir usted al pleno porque se repite muchísimo y repite siempre las mismas cuestiones con el tema de las inversiones que se hicieron en su momento que ya están más que vistas y que ya además están votadas en la última legislatura así que por favor le pido le ruego me pongo de rollidilla si quiere que pase página y que empiece a trabajar y a fundamentar el día a día de este ayuntamiento y que deje correr el tiempo que no sacamos nosotros lo de hace ocho años o diez entonces bueno eso en primer lugar la crisis está claro que existe que es profunda que no sabemos cuándo vamos a salir de ella ni cómo vamos a salir porque a mí me preocupa muchísimo el cómo vamos a salir de ella no el cuándo porque de la crisis vamos a salir está claro esté el PP gobernando o estuviera el Partido Socialista o estuviera Izquierda Unida o estuvieran quienes tuviera ¿por qué? porque de todas las crisis ha salido históricamente esta sociedad desde que es sociedad ha vivido muchísimas crisis y es algo cíclico se sale y se entra se sale y se entra entonces el problema y a mí lo que me preocupa insisto de esta crisis es cómo salimos y me temo que vamos a salir mal vamos a salir muy mal vamos a salir con una pérdida de derechos brutales vamos a salir con unos salarios muchísimo más bajos y vamos a salir con una gestión privada de los servicios en mayor medida que entramos gracias insisto a un cambio que se hizo en la Constitución por parte del Partido Popular y por mucho que le duela al Partido Socialista que está primando y que insisto está primando el tema económico frente a cualquier otro tema y necesidad social era la tónica que se estaba adoptando en Europa y es la tónica que se ha adoptado en España lo que prima es la economía y así nos va que la ley de racionalización y sostenibilidad que pretende aprobar el Partido Popular uno de los de los aspectos que plantea en la modificación de la ley de bases de régimen local es que añade que va a primar lo económico prima lo económico y aquellos servicios que no sean rentables económicamente y que no superen el coste porque va a haber unos módulos o unos costes que van a establecer por servicios eso lo van a asumir las administraciones superiores y esas administraciones superiores lo que van a hacer es una vez asumidas esas competencias posiblemente posiblemente lo que vaya a hacer es suprimir personal y suprimir servicios sin lugar a dudas porque es que no lo va a poder hacer de otra manera porque las comunidades autónomas tampoco sacan el dinero de cualquier sitio con lo cual va a haber un problema bastante gordo en las administraciones locales con lo cual lo que estamos discutiendo aquí lleva a Prao porque el año que viene con esa ley en la mano vamos a prescindir de muchísimos más servicios de los que creemos y a ver cómo mantenemos el personal y los servicios que tenemos en los ayuntamientos porque no los vamos a mantener y cuando vean que no son efectivos económicamente y muchos no lo son porque sabemos que la cultura no es rentable que los servicios sociales no son rentables y la sanidad no es rentable y así nos va y además abren la puerta de forma clara abren la puerta de forma clara en esa ley de racionalización a la gestión privada y dicen que aquellos ayuntamientos donde haya competencia a nivel privado se priorizará frente a lo público y eso es muy claro y lo dice así el Partido Popular con lo cual la crisis de la crisis vamos a salir pero no por su gestión no por su gestión pero el cómo salgamos de esa crisis si es debido a la gestión del Partido Popular lo que pasa que tienen suerte porque como el PSOE tampoco tal pues bueno pues tienen suerte en ese sentido el Partido Popular nos critica por subir impuestos nos critica por subir impuestos aquí en Castrillón pero resulta que ustedes a nivel nacional como siempre ustedes se caracterizan aquí en Castrillón por eso porque a nivel local no apoyan las medidas que a nivel central está haciendo el Partido Popular esas no nos las apoyan y nos critican las que hacemos con lo cual es que es una incoherencia total y absoluta la que tienen ustedes pleno tras pleno porque eso digo critican la subida de impuestos pero sin embargo ustedes suben las tasas judiciales suben las tasas universitarias suben las tasas en educación quitan las becas escolares quitan los comedores escolares bajan esto suben los impuestos de sanidad con el pago farmacéutico desarrollan todo el tema de la gestión privada y suben todos el IRPF bueno todos los impuestos sabidos por haber reconocidos además por el Partido Popular a escala doliéndole claro doliéndole pero lo reconoce claro dicen que luego lo van a bajar veremos a ver si luego lo bajan y luego nos solicitan a las administraciones locales que asumamos lo que el Partido Popular no está asumiendo es decir nos dicen que tenemos que hacer políticas de empleo en los ayuntamientos y en eso también cae el Partido Socialista somos los ayuntamientos los que tenemos que ahora dar solución a los desempleados pero sin embargo ustedes a nivel central bajan la aportación y la financiación económica al empleo el 40% y desaparecen los orientadores y orientadoras laborales de las oficinas de empleo drásticamente cuando más paro hay que son 5 millones llegaremos a los 6 millones de parados con su famosa reforma laboral que además según usted potencia el empleo y si no fuera por ella estaríamos no sé dónde pues no sé 10 millones de parados creo que son insostenibles porque no sé me parece que son insostenibles y además han potenciado un empleo totalmente precario de bajos salarios tienen eres por toda España trabajando la gente dos horas trabajando en economía sumergida que la han potenciado en gran a gran escala y con la amnistía fiscal pues todavía más con la amnistía fiscal pues quién y el tonto que trabaja las horas que trabaja para cotizar a eso pues se trabaja en economía sumergida y eso es lo que tienes ¿no? bajan la aportación en educación aumentan sin embargo la concertada bajan hacen lo de la la aportación de las bajas de la seguridad social cuando la gente está de baja y encima exigen que los ayuntamientos bueno permiten que los ayuntamientos si quieren aporten esas bajas las asuman y eso supone un presupuesto municipal si lo asumimos entonces claro si no lo hacemos los que los que estamos recortando somos los ayuntamientos con lo cual ustedes hacen los recortes y luego los que lo aplicamos somos nosotros con lo cual los culpables somos nosotros así que usted mire la historia que plantean ¿no? bajan los salarios de forma significativa funcionarios funcionarias pero también a la gente de la calle que es lo que está provocando bajar salarios entonces deje de decir lo que no es y si por lo menos defiende lo que hace el Partido Popular pues defiéndalo también aquí porque aquí subimos el IBI gracias a que el Partido Popular en el Estado lo hizo usted defiende que el IBI y dice agradezco gracias a aquí hay más ingresos gracias al señor Rajoy sí pero gracias a usted no porque traíamos propuestas anteriores de subida de IBI y usted siempre se negó con lo cual ya me dirá el IBI la participación de los tributos del Estado sigue confundiéndolo resulta que es un dinero que es nuestro que devolvemos y esa devolución nos la retrasan 10 años y resulta que es que nos dan más dinero no entiendo nada no nos dan más dinero aquello que teníamos que devolver lo devolvemos en más plazos con lo cual nos dan el mismo el mismo lo que pasa que nos permiten devolverlo en más años dice usted el déficit el déficit el señor Quiñones que presentó ayer Rajoy es de un 6,7 me ha adelantado pero se ha olvidado de incluir los 40.000 millones que se ha dado a los bancos que quedó muy claro que no iban directamente a los bancos que pasa por el Estado y sabe que pasa que con esos 40.000 millones donde se sitúa el déficit en un 10,4 me dijeron ayer 10,2 10,4 que ese es el real el real España más que cuando estaba Zapatero lo que pasa que a nivel de Europa no van a tener en cuenta esos 40.000 millones en eso pero es déficit nosotros ¿cuánto adeudábamos? esos 40.000 ¿los tenemos que devolver o no los tenemos que devolver con eso? entonces 6,7 millón 6,7 de déficit no el real son 10,2 o 10,4 aunque luego a nivel de los objetivos que nos exigen desde Europa nos vayan a tener como techo el 6,7 porque el otro lo salvan pero está ahí lo salvan pero está ahí son eso nosotros si no lo pagan los bancos ¿quién lo tiene que pagar? si no lo pagan los bancos ¿quién lo tiene que pagar? señor Quiñones no, si no lo pagan los bancos ¿quién es el garante? ¿Europa o España? bueno bueno, vaya dice usted que estamos mejor y que tenemos indicadores es verdad que subieron las exportaciones es cierto ya estaban subiendo antes de entrar el Partido Popular las exportaciones pero es que han disminuido las importaciones con lo cual lo comido por lo servido y claro ¿cómo no van a bajar? ¿cómo no van a aumentar las exportaciones? estamos bajando la mano de obra barata la mano de obra claro que somos mucho más competitivos a nivel internacional pero ¿a costa de qué? ¿a costa de qué? desde luego los derechos de los españoles y de las españolas están por los suelos y van a seguir bajando porque a ver cómo consigue mantener el déficit el señor Rajoy en este año 2013 si no es provocando nuevas medidas a lo largo del ejercicio pero bueno todo esto a mí me gusta más el debate municipal y usted lo sabe pero como insiste y insiste en el debate nacional pues esos condicionantes también nos tenemos en cuenta sobre todo por el tema de la incoherencia del Partido Popular a nivel estatal y a nivel municipal porque si usted fuera coherente apoyaría muchas de las medidas que hemos tenido aquí porque hemos hecho todo lo que el señor Montoro nos ha dicho y vamos lo hemos hecho todo aunque nos haya disgustado y hasta en eso usted ha votado en contra y si usted está de acuerdo y ve que nuestro presupuesto es equilibrado si responde como dicen los informes de intervención a la ley de sostenibilidad pues oye apruebalo que estamos en una situación mala apoye a este ayuntamiento hagan un ejercicio de responsabilidad con este municipio quiten los intereses políticos de partido y yo se lo digo a todos y voten a este equipo de gobierno y aprueben estos presupuestos que tampoco pasaría nada que la gente lo iba a entender y es lo que la gente está pidiendo en la calle y es lo que la gente está pidiendo en la calle y sin embargo por intereses políticos y en eso coincido con Teo ustedes no están apoyando este presupuesto solamente por intereses políticos porque quieren poner el parón al equipo de gobierno y saben que no se va a abrir la mina de Arnao lo saben saben que hay otras las inversiones se retrasan y ustedes lo saben y el castillo de Gauzón saben que tiene que salir hay un expediente que hay que iniciar y vamos justos ya pero el todo les da igual les da igual les da igual y el debate ustedes ¿saben dónde lo tienen? ustedes todos tienen el debate en la prensa este equipo de gobierno ha salido muy poco a contestar las declaraciones de bueno no nada fundamentadas sino de aquella manera en la prensa sale una y otra vez una y otra vez declaraciones en la prensa pero el debate interno en este ayuntamiento no existe entre los grupos de la oposición no existe ni entre ellos ni con el gobierno el resto de los días aquí poco debate hay y ustedes lo saben plan de ajuste el plan de ajuste se lo explicó el señor Garrido pero yo lo quiero reiterar porque es importante el plan de ajuste vino en este momento en el ayuntamiento después de cuatro años en las que se produjeron ¿cómo era? inversiones no no eso sino cuando le decía yo que usted me decía que había dicho yo una palabra que tal irrepetibles irrepetibles usted no sé qué otra cosa me había entendido bueno pues es verdad se hicieron inversiones que en este ayuntamiento no se van a volver a repetir ojalá que sí ojalá que sí pero yo creo que con tanta intensidad no va a pasar y esas inversiones se pudieron hacer y se hicieron porque es verdad que vino dinero de fuera y es verdad que había dinero en este ayuntamiento y se usaron pero es que este ayuntamiento necesitaba que se hicieran esas inversiones algunas más acertadas otro menos pero se hicieron las inversiones que se tenían que hacer porque durante muchísimos años no se había invertido nada en este ayuntamiento en otros ayuntamientos de la comarca igual sí y tuvieron menos inversiones nosotros las tuvimos de corrido durante esa legislatura y también lo saben y eso provocó además con los fondos FEDER y eso provocó de momento un tapón que vamos que provocó que no tuviéramos la suficiente liquidez en tesorería y claro que el año pasado tuvimos un problema que adeudábamos dos millones y medio de euros pero de esos dos millones y medio de euros había que 500.000 estaban fuera de contabilidad y el resto estaban presupuestados lo otro era de la energía eléctrica pero estaban perfectamente contabilizados y se iban a pagar había un retraso y un problema de liquidez y podíamos haber ido a crédito financiándolo nosotros mismos pero el plan de ajuste nos obligó nos obligó a asumirlo porque también corríamos un riesgo si no lo hacíamos y quisimos ir sobre seguro entonces eso fue la causa de de ir a eso luego las 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 precios públicos e impuestos de este ayuntamiento saben todos lo saben y todas que este ayuntamiento teníamos las tasas y precios públicos impuestos por la por el suelo es que por el suelo no estaban para nada según la capacidad contributiva de este municipio y nos superaban todos los municipios de Asturias vamos nos llevábamos la palma y creemos que fue por bueno por debilidad política por 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 siempre sacar el tema de los votos y lo mismo que el PSOE dice y achaca que nos apoyó en la subida de los impuestos plazas el año pasado y dice que se quema electoralmente también nosotros nos quemamos electoralmente Izquierda Unida también se quema estamos en el equipo de gobierno sería más fácil bajar impuestos pero es imposible bajar más los impuestos había que subirlos porque si no tenemos los servicios deficitarios y tener servicios deficitarios puede conllevar a la larga que desaparezcan se privaticen y y luego la ciudadanía pague más por ellos hicimos el esfuerzo de que fueran bonificados según la renta de cada uno entonces el esfuerzo de este ayuntamiento fue grande y el año pasado se hizo un esfuerzo en la contención de gasto que el señor Tamargo lo niega porque yo para mí que bueno sin comentarios pero se hizo un ajuste que veremos a ver qué resultado da en la liquidación del ejercicio pero saben también que fue importante ese ajuste y lo vamos a mantener este año esta administración necesita un presupuesto y lo saben lo saben no se va a aprobar se va a aprobar ustedes dicen que sí nosotros no lo sabemos pero el hecho solamente de retrasarlo ya me parece una falta de vamos de responsabilidad total y absoluta es un presupuesto con una aprobación provisional es cierto lo pone en el pleno creo en el día es aprobación provisional siempre el presupuesto se aprueba de forma provisional y sabe perfectamente que ahora mismo el presupuesto está limitado por unos ingresos si esos ingresos se modifican al alza si esos ingresos se modifican al alza podremos hacer modificaciones a lo largo del ejercicio que también es algo legal dentro de este ayuntamiento es decir no es que estemos haciendo algo ilegal sino que a lo largo del ejercicio se puede hacer modificaciones e incluso bajas de unas partidas para incorporar en otras que son necesarias y además tenemos un remanente aceptado de 300.000 euros que podemos incorporar para inversiones y también tenemos un remanente de momento ahí que puede ser más de 200.000 euros con lo cual inversiones se van a poder hacer este año habrá que decidir cuáles habrá que decidir cuáles y respecto al PSOE bueno luego le digo que cuando mire lo del estado de ejecución no confunda los derechos netos con los ingresos realizados efectivamente los derechos netos son los derechos que tenemos que recaudar lo que pasa que a 31 de diciembre estaban reconocidos menos cantidad pero los derechos que tenemos para reconocer son en el ICIO 233.000 y se puso para este año 235.000 insisto en los ingresos usted lo ha reconocido están muy ajustados y en el IAE se ha hecho por lo que nos ha dicho el ente tributario que es la previsión de recaudación para este año con lo cual no le vamos a hacer caso ponemos lo que nos dicen será por algo por lo que vamos a entonces es verdad y ahí le doy las gracias por decir que los ingresos están ajustados porque el otro día salió el coordinador del PSOE el secretario general de organización del PSOE diciendo que era un brindis al sol los ingresos entonces bueno ya es que quedas alucinado porque no sé quién los habrá hecho ¿no? pues se lo agradezco por lo menos en ese sentido y respecto al PSOE teníamos claro que el voto de Izquierda Unida en Avilés iba a condicionar el voto aquí lo teníamos clarísimo no eran tanto los puntos de desencuentro pero pusieron la política de los desencuentros no eran tantos y sabíamos perfectamente que podíamos llegar a acuerdos pero presentaron una propuesta totalmente inasumible y ellos fue la estrategia que utilizaron vamos a presentar una propuesta que no es asumible por ninguno porque sabemos que no lo vamos a asumir y vamos a decir que de ahí no nos movemos y luego vamos a decir que la responsabilidad es del equipo de gobierno y esa fue la estrategia del Partido Socialista desde el principio porque el PSOE está interesado en que pongamos más dinero en la mancomunidad turística para Avilés para favorecer a Avilés lo mismo que está está interesado en que se aprueben los genéricos para favorecer a no sé quién y lo mismo que en principio defendieron la Ronda Norte y luego ya se echaron para atrás para defender los intereses de Avilés entonces yo por favor le pido al Partido Socialista que empieza a defender los intereses de Castrillón y los intereses de Castrillón pasan por hacer una política en el municipio de Castrillón para los ciudadanos de Castrillón le va a venir mucho le va a venir genial le va a venir genial porque van a subir votos de la manera que lo están haciendo lo están haciendo muy mal porque además lo que solicitan son cuestiones que no tienen por dónde cogerlas por favor un plan de empleo de emergencia social pero si eso está más anticuado vamos a ver tenemos un derecho reconocido aquí en Asturias una renta mínima aprobado por el Partido Socialista y por el Partido de Izquierda Unida ya hace años donde hay un derecho reconocido no hay ninguna familia que no tenga la necesidad mínima cubierta es verdad que tenemos un retraso en esa concesión de 19 meses no lo pudo hacer Foro en su día y después de un año que lleva el PSOE gobernando en Asturias está resultándole muy complicado pero lo que vuelvo a decir no vamos a asumir a nivel municipal los problemas que tienen que arreglar a nivel de la comunidad autónoma no vamos a hacer un plan de empleo graciable cuando hay un derecho que tiene reconocida toda la población en Castrillón y en el resto de Asturias entonces vamos a ver vamos a ver cuando además se está apoyando desde servicios sociales y se están haciendo planes de incorporación social y laboral para esa población entonces por favor por favor un plan de empleo otros 100.000 euros para los jóvenes cuando está a nivel de la comunidad autónoma planteando un plan de empleo que vamos a tener la posibilidad de contratar 20 personas ¿qué más nos piden? que demos ahora mismo empleo en el Ayuntamiento de Castrillón a toda la población desempleada de Castrillón a 2.000 personas ¿tiene posibilidad el Ayuntamiento de hacer eso? vamos a ser razonables vamos a pedir cosas lógicas no pidan es que yo de verdad que quedo asustada teleasistencia que no cobremos cuando hay un convenio propuesto por la Consejería de Bienestar Social en su cláusula octava léanselo que dicen que la teleasistencia tiene que cobrarse y tiene que cobrarse además establece tres tramos por favor y exige que las ordenanzas municipales esos tres tramos los incluyan en el cobro de esa tasa y nosotros tenemos que hacer algo en contra de lo que dice el Gobierno Socialista a nivel de Principado que nos están pidiendo entonces yo creo que lo que tienen que hacer es estudiar las propuestas que hacen no hacerlo brindis al sol y ser razonables no vamos a poder asumir desde el Ayuntamiento competencias que no tengamos y empleo no es una competencia municipal no es una competencia municipal lo que nosotros tenemos es un agente de desarrollo local que podrá hacer promoción y asesorar en iniciativas empresariales y en yacimientos de empleo eso sí lo podemos hacer desde el Ayuntamiento sí pero también saben que en Asturias ahora mismo las agentes de desarrollo local están desaparecidas en combate digo yo que lo sabrán y este Ayuntamiento es el único que mantiene su agente de desarrollo local en plantilla como ocurre con las agentes de igualdad que también están desapareciendo en toda Asturias y este Ayuntamiento es el único que mantiene en plantilla entonces por favor que nos están pidiendo por lo tanto yo creo que el sentido de la oposición ahora mismo es entorpecer a este gobierno de forma deliberada nosotros hemos intentado hacer el mejor presupuesto posible con los recursos que había ustedes se empeñan en entorpecer la labor de este Ayuntamiento como sea y si quieren retrasarlo un mes porque sí pues háganlo nosotros como equipo de gobierno tendremos que estar donde estamos aquí hasta que sea lo que haya bien votos a favor 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular 3 Foro y 3 PSOE no se aprueba la propuesta pasamos al siguiente punto expediente expediente 387 barra 2013 parcela municipal en el Espartal agrupación y segregación rectificación de inventario municipal de bienes este asunto fue dictaminado por la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio el día 25 de febrero de 2013 y de ello se emite un dictamen extenso del cual voy a pasar a leer resumidamente la propuesta como saben aquí siempre si alguien precisa la lectura exacta pues me lo dice y pasaríamos a darle lectura estricta de lo que se señala en primer lugar la propuesta que se somete al pleno implica la agrupación de las fincas registrales 42.576 y 42.578 que se describen en los antecedentes de la propuesta en sus apartados 1 y 2 ambas propiedad del ayuntamiento de Castrillón para conformar una sola finca con un total de 315.394 metros cuadrados de superficie según la estimación planimétrica realizada por los servicios técnicos municipales en el documento técnico que se une también y figura en el expediente se señala la descripción de esta finca agrupada para proponer en segundo lugar segregar de esta finca agrupada y resultante de las fincas registrales 42.576 y 42.578 una parcela de 46.500 metros cuadrados cita en el Espartal Castrillón cuyos linderos son norte con carretera de Salinas San Juan de Nieva sur con resto de parcela de propiedad municipal de la que procede esta y sería la resultante de la agrupación de las fincas anteriormente citadas al este lindaría con el camino público municipal que es parte de la parcela de propiedad municipal de la que procede la resultante y oeste también con resto de la misma parcela municipal de procedencia en tercer lugar se propone la rectificación del inventario municipal de bienes del ayuntamiento conforme a los siguientes términos se trataría de rectificar los datos correspondientes a la finca inscrita en el inventario municipal de bienes con el número 014 referidos en particular a los extremos de superficie de la finca catastral que pasaría a ser ahora 268.894 con 24 metros cuadrados una vez que se le resta la parcela segregada se describe y con los linderos actuales se actualizan también los datos catastrales así como las referencias a datos de edificaciones funcionales e instalaciones en los que se suprime la referencia que antes existía a una edificación de nave industrial destinada a Perrera Almacén que ya no existe también se rectifica el inventario municipal de bienes con la inclusión de la nueva finca la segregada con el número correspondiente y con la descripción que antes queda señalada en cuarto lugar pues corresponde la notificación del acuerdo al departamento competente a efectos de su ejecución así como a la presentación de la certificación en el registro de la propiedad alguna intervención votos a favor unanimidad unanimidad bien pasamos al siguiente punto expediente 379 barra 2013 manifiesto consejo mujer 8 de marzo día internacional de las mujeres pues se somete al al pleno el expediente dictaminado por la comisión informativa de la mujer en fecha 25 de febrero de 2013 y se propone la aprobación plenaria de la propuesta que somete al pleno y se somete al pleno desde la concejalía delegada de la mujer y es de fecha 21 de febrero de 2013 no sé si le va a dar lectura sí le cedo para que le doy la palabra voy a proceder a leer el manifiesto pero si me lo permiten brevemente quiero desde aquí desde el pleno hacer un reconocimiento a a la trabajadora a la gente de igualdad del ayuntamiento de castrillón que como consecuencia de su trabajo hemos recibido como algunos de ustedes saben un premio que nos ha otorgado la federación de municipios por el proyecto de prevención y sensibilización en violencia de género lo ha recogido ángela el ministerio y la delegación de gobierno la federación de municipios de provincias a nivel estatal y la delegación de gobierno del estado ha ido a recibirlo ángela el lunes y está aquí en la casa y bueno quiero reconocer en este pleno porque creo que se lo merece a Lucía a la técnica de igualdad por el trabajo desarrollado en estos últimos años y concretamente por este premio paso a dar lectura al manifiesto del consejo de la mujer de castrillón relativo al 8 de marzo del 2013 día internacional de las mujeres que ha sido redactado en el marco del consejo de la mujer por todas las personas que lo incluyen partidos políticos sindicatos y representantes de las distintas asociaciones de mujeres y vocalías de igualdad en las diferentes asociaciones de vecinos de aquí del municipio de castrillón dice el consejo de la mujer de castrillón formado por asociaciones de mujeres asociaciones vecinales partidos políticos sindicatos y otras entidades elabora de forma conjunta este manifiesto en el marco de la celebración del 8 de marzo con una idea de partida solo cuando se funciona bajo el prisma de una igualdad real de mujeres y hombres se puede alcanzar una ciudadanía justa libre responsable y participativa mujeres y hombres han de sumar esfuerzos con objetivo común la construcción de una sociedad donde la diferencia de nacer hombre o mujer no desemboque en una desigualdad de oportunidades la diferencia entre el paro masculino y femenino se reduce pero no porque mejore de ninguna manera la situación laboral de las mujeres sino porque a la par empeora la de los hombres el desempleo está afectando a ambos sexos de una manera creciente y alarmante la precariedad la parcialidad la economía sumergida tiene mayormente perfil de mujer especialmente en los casos de minorías étnicas y personas en riesgo de exclusión social con consecuencias negativas que se agravan con la reducción de los sistemas de protección social la mayor inseguridad económica tiene un efecto perverso desde el enorme desempleo juvenil especialmente las mujeres jóvenes que pasa del 18,85 en 2007 al 55,86 actual a las consecuencias en las pensiones esta senda nos lleva al drama de los 1.833.700 hogares con todas las personas que los integran en desempleo queremos un mercado laboral en condiciones de igualdad tanto salariales como profesionales creemos necesario garantizar los medios para la aplicación de la ley de dependencia el mantenimiento de los sistemas de protección social las infraestructuras sociales para la educación infantil de 0 a 3 años apoyando la maternidad y la atención a personas dependientes aspectos fundamentales para avanzar en el logro de la conciliación y corresponsabilidad con mayúsculas entre hombres y mujeres esa corresponsabilidad significa tomar conciencia de que los trabajos que genera la vida cotidiana son necesarios para vivir y convivir y no deben suponer un obstáculo para el acceso la permanencia y la promoción de las mujeres en el mercado laboral nuestras hijas e hijos han de incorporar este concepto de corresponsabilidad a sus vidas con reparto igualitario de responsabilidades y poniendo en valor las tareas de cuidados de la infancia y las personas dependientes en momentos de dificultad como los que vivimos no podemos relegar a un segundo plano el objetivo de alcanzar la igualdad real ahora más que nunca esta forma parte de la solución a la crisis porque no nos podemos permitir desperdiciar la formación y el talento de la mitad de la población la crisis es económica pero también social política y de valores debemos evitar que esto alimente posiciones que con ánimo de confundir afirman que el ejercicio de igualdad perjudica a la sociedad y por ello cuestionan los derechos de las mujeres su autonomía para la toma de decisiones y la independencia ganada con tanto esfuerzo creemos que las políticas de igualdad deben impulsar deben impulsarse desde todos los niveles local regional estatal e internacional es habitual mirarnos en el espejo europeo cuando se habla de medidas económicas de cuestiones bancarias y fiscales pero también deberíamos hacer nuestros los objetivos en el campo de la normativa europea sobre igualdad de trato directivas europeas la carta europea de la mujer la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010 2015 etcétera sabemos que es difícil olvidarnos del pesimismo pero vamos a hacer un esfuerzo valorando positivamente el creciente movimiento social de concienciación y de participación y especialmente los gestos de solidaridad y generosidad ante las dificultades de la gente que nos rodea que no ha de ser la solución pero si está permitiendo en muchos casos seguir adelante debemos avanzar con tesón teniendo siempre presentes a aquellas mujeres a quienes desgraciadamente la violencia machista les ha arrebatado la vida y por aquellas niñas y niños que sufren sus consecuencias no debe reducirse el esfuerzo en la prevención y lucha contra la violencia de género pero nos planteamos también esto 8 de marzo como una jornada de celebración y homenaje a las mujeres que nos han precedido en la tarea de conseguir la igualdad de oportunidades en especial a todas las que han pagado demasiado cara la defensa de los derechos de las mujeres y suscribiendo el lema no sin nosotras que está aquí en la consejería desde el consejo municipal de la mujer de Castrillón elaboramos este manifiesto con el afán de seguir adelante trabajando para llegar a acuerdos basados en la reflexión el diálogo y el consenso que nos permitan seguir avanzando en este objetivo común de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria para toda la ciudadanía bien votos a favor de la cesión unanimidad unanimidad si señor piñones que es lo que va bueno yo evidentemente compartimos el manifiesto porque tuvimos estamos en el consejo y hemos hecho las aportaciones y por eso hemos votado a favor yo lo que quería decir en esta intervención es que me sumo a la felicitación hecha por la concejala Yasmina a la técnica por la elaboración de eso igual que también felicito en este caso al grupo de gobierno por el galardón de defensor de los derechos de la infancia que otorgó creo que fue la UNICEF ¿no? a nuestro ayuntamiento y que creo que esta semana se puso un distintivo o algún en el consejo gracias ahora lo dices tendría que ser ahora ¿no? sí está todo apagado dale sí bueno ha finalizado el orden del día ¿alguien quiere incluir algún punto fuera del orden del día de la acción? tienes que cerrar el plazo bueno nosotros desde el grupo municipal de foro también queríamos felicitar lógicamente por los logros conseguidos nos parece una iniciativa muy importante y esperemos que la cosa siga funcionando con la eficacia que está haciéndolo y realmente nos parece muy importante el galardón obtenido bien sí bueno en principio nosotros queríamos incluir aquí una moción por trámite de urgencia que es una moción que metimos ayer supongo que procederá a la votación de ella si se incluye por trámite de urgencia o no para poder exponerla bien conocen todos les ha sido distribuida una copia de la moción bueno pues procede votar sobre la urgencia en el tratamiento de la moción vamos a votar vamos a votar entonces la urgencia y la inclusión por vía de urgencia votos a favor de la urgencia tres votos en contra seis Partido Popular abstenciones ocho izquierda unida tres PSOE y uno no ha escrito no queda aprobada la urgencia para el tratamiento de la moción en esta sesión sí yo rogaría que apagaran los móviles o que los tengan en silencio por favor bien como parece una moción fantasma porque se vio que se votaba pero nadie sabe por qué se vota porque creo que nos explicó de qué se trata la moción la moción es una relativa a la congelación de pensiones bueno tal que ya sé en nuestro grupo bueno congelación no es así porque las pensiones suben un 2% las menores de mil euros y uno por ciento pero bueno qué quiere decir que quiere decir que con critica esa subida estoy estoy bueno parece que hay hipersensibilidad no pero pero escuche señor Quiñones yo creo que el debate viene después que no pero vamos a ver que estoy explicando por qué nosotros votamos en contra si no puedo explicar siquiera de qué va la moción ni por qué votamos en contra pues entonces me callo me parece que el público necesita necesita también saber por qué se vota porque hasta yo si soy público ahora mismo no sé qué se ha votado ni por qué se ha votado señor Quiñones pero yo le digo justifique por qué no lo considera urgente pero no entra en el fondo de la moción porque eso viene después déjeme acabar que ahora voy a decir por qué considero que no es urgente considero que no es urgente porque es un tema que obviamente aparte de haberse debatido aquí es un tema que no es urgente la urgencia es para unas cuestiones que no pueden esperar pero a nuestro juicio esto aparte de como digo haberse debatido aquí ya al menos dos veces pues consideramos que no hay ningún motivo para que no entre por vía ordinaria entonces por eso nos hemos opuesto a esta moción sí señor Tamargo bueno yo no sé si es una moción fantasma o no esa es la opinión del señor Quiñones lógicamente todo lo que no va con ellos lógicamente es una moción fantasma desde su punto de vista pero bueno yo no sé si opinarán lo mismo las personas que se ven afectadas por este tipo de reducciones señora Rosel quería intervenir ahora con respecto a la moción nosotros nos hemos abstenido porque bueno nos parecía que había un acuerdo previo en el ayuntamiento en el que cuando hubiera alguna moción que afectara a todos los grupos municipales bueno pues había un acuerdo en el que había la posibilidad de que todos los grupos municipales apoyáramos esta moción entonces a mí me parece interesante el contenido de la moción y la propuesta que nosotros hacemos desde el partido socialista es que sería deseable que esta moción se presentara en el próximo pleno sin ser por la vía de urgencia con el acuerdo y conforme del resto de los grupos municipales si la verdad que es cierto tenemos ese acuerdo de presentarnos las mociones y y a ser posible llegar a un acuerdo si lo vemos correcto y apoyarla y presentarlo desde luego antes de la junta de portavoces pero bueno yo como usted quiera si quiere mantenerla o quiere retirarla para el próximo pleno en aras de obtener los votos necesarios para sacarla no no la retiramos y la presentaremos en el próximo pleno como dijo perdón perdón no digo que la retiramos y luego en el próximo pleno y luego en el próximo pleno pues la presentaremos ahora ya no se no se puede no puedo yo ahora está rechazada la urgencia ya no cabe su petición de retirada no pero no salió rechazada la urgencia sí 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 ah vale 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 perdón ya no sé ni lo que ha votado vale pues yo le invito a traerla entonces al otro al siguiente pleno bien pasamos al siguiente punto resoluciones dar cuenta sí ¿alguien tiene alguna resolución? sí Tamargo sí yo quería preguntar sobre una sentencia que entró en el ayuntamiento que es en relación con una demolición que por lo visto lleva pendiente desde el año 97 y que por motivo que sea ahora mismo alguien le reactivó y sale ahora mismo como 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 positiva en el sentido de que tiene que demolerse una edificación que hay en la Yoba entonces quería saber exactamente cuál pero usted me habla de una resolución judicial judicial ah es que estamos en las resoluciones de alcaldía no 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 importa porque se leyó en este pleno al principio bueno pues es una vivienda al lado de la que ya se tiró y que lo pide la misma persona es una vivienda cuyo expediente data del año 97 y que estaba para concluir o sea para prescribir prácticamente prescrito y que justo antes se pide por la otra parte también que se se tire esta vivienda de una persona pues que si no me equivoco casi casi se acerca a los 100 años es nacido en 1908 o 18 una cosa así el propio auto llama la atención si usted usted me consta que la pidió por registro además dice que aquella resolución del año 97 que alegara ahora que dicha resolución dice que es nula y o anulable porque no se había producido ningún procedimiento incodado para decirlo así bien llama la atención que la propia juez dice que que el acto del ayuntamiento fue nulo y sin embargo mande derribar esta vivienda ahora a una persona mayor no se puede recurrir pero si se van a intentar otras vías judiciales para no dejar a un anciano en la calle más resoluciones bien pues el siguiente punto es el control de órganos de gobierno ruegos y preguntas alguien tiene algún ruego alguna pregunta no bien entonces le rogaría por favor a los concejales antes de levantar la sesión que no se ausenten y que se reúnan los portavoces municipales para entregar y acordar ahora la convocatoria del siguiente pleno extraordinario y urgente para la moción de confianza vale los concejales se os entregará la convocatoria aquí a los portavoces ahora en una pequeña junta de tal es un pleno ordinario en este sí cabe levantamos la sesión pero si alguien del público quiere hacer alguna pregunta decir algo se le se le se le se le se le se le